¡Y nos fuimos! Seis para las cuatro de la tarde y ya estamos todos listos y dispuestos para comenzar con el Tardinal Hola Chile. Eso, qué rico. ¿Cómo estuvo el fin de semana, equipo? Bien. ¿Celebraron a tu mamá? Eso, celebraron a la mamá como corresponde. A la distancia. ¿Cómo lo hiciste tú, Germán, con tu mamá? Llamado telefónico y le mandé un regalo. Le encarregaste un regalo. Lo compré por internet y le llegó a la casa. Bonito. Y lo fue a buscar mi papá porque el regalo llegó el sábado, pero mi papá se lo entregó el domingo en la mañana. Con Dios. Bien. Los conitos. ¿Y la conita? ¿Cómo están? Buenas tardes, por vía Zoom. Ah, no te creo. Por Zoom, esta última tecnología con todos mis hermanos. Igual que Germán, también le mandamos unos regalos, unas flores y un desayuno. Y nada, pues ahí todos nos tomamos el pico sour de Dudo en la iglesia, cada uno en su casa. ¡Eso! Y todos brindamos por el Día de la Madre a la distancia. Bien, qué bonito. Y nuestro invitado del día de hoy, ¿cómo está el doctor Enrique París? Expresidente de Colegio Médico, destacado, connotado, doctor, ¿cómo está? Gusto verlo. Gracias. Un placer estar acá. Un día importante el día de hoy para analizar todo lo que tiene que ver con la crisis del coronavirus en la actualidad. La verdad es que las cifras que hemos conocido esta mañana nos mantienen, por supuesto, en alerta y además se comienzan a conocer noticias de distintas índoles respecto a esta materia. Hay una noticia de último minuto porque había mucha gente, doctor, que decía, bueno, pero esto ya debería pasar en agosto, en septiembre, ya podríamos celebrar nuevamente nuestro 18, nuestra época más clásica. La favorita personalmente mía del año. Igual. Ni fiesta de la chilenidad en Ñuñoa producto de la crisis sanitaria. O sea, hay que decirlo, es quizás una de las principales fiestas patrias del país. Está el Parque O'Higgins, está en Valparaiso Alejo Barrio, el Sporting en Viña y cada comuna, cada región tiene su gran fiesta. Y en Ñuñoa el Estadio Nacional es un clásico. Doctor, ¿le parece a usted una medida que corresponde según lo que estamos viviendo? ¿Está bien adelantarse como se adelanta el alcalde Sari a fiestas patrias, ya pensando en fiestas patrias, y suspende de plano cualquier actividad? El problema es que ahí en esa fiesta la aglomeración es gigante. Y la cantidad de gente que además se descontrola un poco, por decir algo suave, es bastante importante. Entonces, creo que es mejor prevenir que curar. A lo mejor en el futuro él puede cambiar de opinión, pero prefiero ser prudente, apoyo su prudencia y creo que es mejor anunciar eso. Y no que la gente comience a prepararse, por ejemplo, empiece a invertir, a comprar cosas para el 18 y después tenga que perderla. Entonces, es mejor estar prevenido, decirle no, no se prepare, no compre nada, no invierta, hasta nueva señal. Es lo mismo que pasa con otros elementos que tenemos que analizar, como la vuelta a clase, qué sé yo. Va a depender de la evolución del virus, desgraciadamente, no de otras variables. Hoy por hoy, en épocas normales o en años normales, ¿por qué aparece esta noticia ahora? Uno dice, oye, pero si estamos en mayo, ¿qué estamos hablando del 18 de septiembre? Porque en épocas normales, en esta oportunidad, ya se empiezan a ver quiénes van a ser los fonderos que van a estar al interior del estadio, tal como desee usted. La organización de un evento que congrega más de 35.000 personas. Es un evento tremendamente vacío. Y es por eso que el alcalde Saris sale de inmediato a decir que no hagan absolutamente nada, que no va a haber fondos en esta oportunidad, porque las condiciones sanitarias no están dadas y no hay claridad de lo que va a pasar en septiembre. Este es un virus que va mutando todos los días. Hace un par de semanas, sin ir más lejos, estábamos súper bien, supuestamente, fue doctor París. Y hoy día, ¿es otra en la realidad? No, la verdad es que la curva de ascenso que ha tenido el virus es una curva que esperábamos que fuera así. Nosotros habíamos pronosticado, o sea, había pronosticado por el grupo de expertos, que la mayor expresión viral iba a ser la última semana de abril, la primera de mayo, y yo creo que va a ser más que la primera de mayo, va a seguir esto en aumento. Por lo tanto, lo que estamos viendo es lo que se presupuestó realmente. ¿Cuánto tiempo más cree usted que va a seguir subiendo? Probablemente, por lo que he leído, porque no hay una cifra segura, esto va a durar hasta el 14, 15 o 20 de mayo, un ascenso progresivo que va a depender mucho de la respuesta de la gente. O sea, si las personas cumplen la cuarentena, se quedan en su casa, cumplen el toque de queda, no salen por cualquier motivo, no hay más de 100.000 permisos que se piden todos los días, encuentro una exageración. Obviamente que podemos contener la diseminación, pero si no, la cantidad de pacientes contagiados va a seguir aumentando. Pero doctor, un poco nosotros, claro, uno va siguiendo lo que van haciendo los países que han tenido mejor suerte o lo han hecho mejor. Y un poco lo que vimos este fin de semana que pasó con Corea del Sur, que finalmente era un país que tenía muy bien controlado, y ¿qué pasó? Poco a poco se fue abriendo un poquitito a la vida normal. Y bastó que abrieran los bares, y nuevamente, o sea, veíamos que hay un nivel de contagio diario que no tenía hace mucho tiempo, entonces en el fondo es una alerta todo esto, como que no está para hacer una vida normal. Entonces, podríamos estar diciendo de que en Chile pensar en un restaurante, en un bar, ¿estamos hablando seis meses más mínimo? No podemos adelantar con seguridad cifras. Yo creo que lo mejor es fijarse cómo hay la curva. El ejemplo de Corea es muy paradigmático porque Corea estableció la mejor estrategia, según mucha gente, hacer muchos test, muchos, muchos, muchos test, que es lo que hemos hecho nosotros en Chile también. Y además hacer una cuarentena, pero fue una cuarentena voluntaria en el fondo. O sea, fue en base a la voluntad y a la razón de las personas, no fue tan obligatoria. Aquí, al contrario, la cuarentena está siendo cada vez más obligatoria. Lo que pasa es que el virus nunca cubre a toda la población, no ataca a toda la población. Siempre va a haber gente que va a tener bajas defensas o no va a tener anticuerpos más bien en contra del virus. Por lo tanto, cuando esas personas que no tienen anticuerpos salen a circular, se pueden infectar. Así que es esperable que una vez que tú levantes la cuarentena y vuelvas a la normalidad, entre comillas, que no existe la normalidad, vuelvan a aparecer pacientes contagiados. En ese sentido, doctor, hay mucha gente que postula que efectivamente esta alza en la cantidad de personas contagiadas con coronavirus tiene relación con lo que pasó en Semana Santa, con que hubo gente que no respetó la cuarentena y una serie de otros casos. ¿Usted ve alguna relación? De todas maneras. La fiesta en Maipú, 400 personas. Se sabe que una persona puede contagiar a 2,6 o a 2,8 personas más. Y eso es así, logarítmico. Lo que pasó en la feria, o sea, cuando iban a gritar cuarentena, la vega se llenó de gente. En las ferias libres la gente no respeta. En circunstancias que se pueden tomar medidas, la gente no respeta el toque de queda. Sale igual en la noche. Entonces, no se ha cumplido ni el distanciamiento social, ni la conciencia social. No se ha pensado con la razón y, desgraciadamente, la gente joven piensa que no se va a enfermar y se está enfermando. Y la gente joven además lleva el virus al abuelito, a la mamá, al papá, a la suegra, que tienen diabetes, que tienen hipertensión y que son los que fallecen. Entonces, el ministro tiene razón cuando le dice a los jóvenes, preocúpense porque usted puede matar a una persona por su falta de prudencia y de no respetar las normas. Sin lugar a dudas hay que respetar las normas, hay que cumplir la cuarentena, pero también el lavado frecuente de manos. Una familia en Colina, lamentablemente, no puede realizar esto que es tan esencial para poder enfrentar esta pandemia. ¿Por qué? Porque hace seis meses se acusan que la presidenta de la Junta de Vecinos decidió cortarles el agua y han vivido los últimos seis meses en Colina sin este elemento vital. ¿De qué se trata esto, Pablo? ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Sí, la verdad que es una situación sumamente delicada, es una situación dramática lo que se está viviendo acá en el sector de Quilatilún Alto. Nosotros estamos precisamente aquí en la comuna de Colina, en un sector de parcelas. Y yo les quiero mostrar, muchachos, el panorama de lo que se está viviendo acá en el sector de Quilatilún. Los vecinos, como ustedes están viendo, están desesperados porque justamente no tienen acceso al agua, algo tan básico como el agua y que es tan necesario en estos tiempos. Los mensajes son claros, el agua es un derecho, no un negocio. El agua es un derecho. Y miren, acá me quiero centrar en este mensaje. La presidenta de Quilatilún nos tiene sin agua. Ese es el gran problema que se está viviendo acá en este sector de la comuna de Colina. Estos vecinos llegaron para acá, se compraron sus casas, sus parcelas, pero lamentablemente no han tenido acceso al agua porque la presidenta de la Junta de Vecinos, a ella se le paga por el servicio. La municipalidad con sus camiones de Aljiber llegan para acá de acuerdo al pago que se vaya realizando. Pero lo que pasa, y según lo que nos cuentan los vecinos, que la presidenta de la Junta no recibe los pagos. Entonces, ese es uno de los grandes problemas que ocurre aquí en Quilatilún. Yo estoy acá con Francisca. Francisca, si puedes venir un poco, Francisca Maturana. Ella llegó en julio del año pasado y tú, Francisca, te contactaste con nosotros. Tú estás hace seis meses sin agua. Si nos puedes contar un poco cuál es la situación. Tú llegaste para acá, cuál fue el acuerdo para entender un poco a grande rasgo lo que está pasando. El acuerdo, hola, buenas tardes. El acuerdo que yo tuve cuando yo compré este terreno acá fue que yo iba a tener agua en un par de meses. Pero después del tiempo me informé, me comentaron de que yo iba a tener agua con camiones de Aljiber. En el cual yo tenía que pagar 20.000 pesos, que es el transporte del agua. Perfecto, no tuve problema. Esa era la cuota. Esa era la cuota mensual. Nosotros teníamos que asistir a las reuniones obligatoriamente, porque si no asistíamos a reuniones, nuestra presidenta nos dejaba sin agua. A cualquier vecino. Si un vecino se atrasa un mes o dos meses, lo saca de la lista en la cual estamos. En esa lista cuentan 100 personas. Esas 100 personas pagan 20.000 pesos mensuales. Perfecto. El agua lo tuve hasta diciembre. Cuando yo le reclamé a la presidenta el comprobante de pago, que es este que me da ella, ella me dijo que no, que no iba a tener agua por orden del alcalde. O sea, si cada vecino, cada uno de ustedes, de los que está presente, y hay muchos más, por supuesto, hay muchos más, ustedes pagan una cuota de 20.000 pesos y a la presidenta la Junta de Vecinos. Exacto, y el comprobante de pago es un vale por, es como si estuvieras comprando un completo que no va ni timbrado ni firmado por la Junta de Vecinos ni por la municipalidad. Entonces, yo le reclamé esto, yo necesito un comprobante legal, porque después el día de mañana, yo no, ¿qué me voy a respaldar? Esto lo puedo falsificar perfectamente. Eso se compra en las librerías, en los supermercados. Bueno, Francisca, para entender ustedes por qué razón, por qué razón la presidenta de la Junta de Vecinos, que nosotros, muchachos, yo hablé con ella hace un rato, ella está en conocimiento de esta situación, viene en camino, llega en los próximos minutos una delegada de la presidenta de la Junta de Vecinos para conocer su versión, por supuesto, ¿pero por qué razón ella desiste de recibir el pago? Ella, que es presidenta, se toma la facultad de hacer lo que quiere con nuestros vecinos. Simplemente esa es la razón, porque no hay una razón ni un escrito con fundamento en el cual a mí se me niegue el derecho a recibir el agua. ¿Cuántas familias están sin agua? Porque no eres tú nomás. No, somos muchas familias que de verdad tienen miedo de asistir ahora acá, porque también la presidenta les puede quitar el derecho del agua, porque si damos una opinión que ella no esté de acuerdo, perfectamente te saco del sistema. No entras. Francisca, ustedes, bueno, han tenido las reuniones, pero en las reuniones surgen diversos problemas, ¿no? Exacto, sí, por supuesto, todos los vecinos tenemos diferentes problemas en el cual se habla en la reunión y todo, pero si uno no está de acuerdo con ella, jodimos, jodimos, así es la palabra, jodimos, y ella se toma la facultad de hacer lo que quiere. Y el derecho, créeme, en mi casa somos siete personas, tengo dos bebés. Muchachos, les doy el paso a ustedes, yo perdí retorno, si me pueden llamar, adelante ustedes. Vamos a llamar a Pablo Jutronich, estamos además con un delay importante de audio, para que la gente lo sepa. Qué bueno que llegó Claudio Rojas, que es abogado, para entender el drama de Francisca y de esos vecinos en el sector de Quilapilún. A ver, la verdad es que yo no logro comprender, como una persona, sea presidenta de la Junta de Vecinos, secretaria de la Junta de Vecinos, o sea, lo que sea de la vecindad, tiene la facultad de una sanitaria, de cortar o de poder restringir el acceso al agua. No lo logro comprender, no entiendo la figura, no sé cómo opera la municipalidad en esta situación, hablaron algo del alcalde. Entonces, me gustaría, Francisca, que nos explicaras, punto uno, qué son ustedes, son una comunidad, cómo se administra este barrio, este condominio, por qué tú específicamente te quedas sin agua, no se entiende bien el origen del problema. Y para que, Claudio, que acaba de llegar, tome todos los antecedentes y luego los pueda asesorar. Perfecto, escucho, súper bajito. Súper bien, con demora, pero bien. Muy bien, dale. Claro, efectivamente, nosotros somos una comunidad acá. ¿Ya? Sí. Sí, efectivamente, somos una comunidad en el cual los vecinos contemplamos venir a las reuniones. Pucha. No, no, pucha nada. Sí, no, no, pero habla nueva, porque hay un problema de ley, pero habla nueva. Ah, ya, perfecto. Ah, bueno, pucha nada. Si quieres, responde y te saca lo... Ya. Ahora sí, sí. Dale. Ya, como le explicaba, acá en el sector es una zona rural, es un... Ay, perdón. Es un sector bastante serio. Exacto, es un sector de sequía en el cual nosotros contamos con pozos, nosotros contamos con pozos de agua y todo el tema, pero las personas nuevas que van adquiriendo terrenos no están teniendo la opción de tener agua. Son muchas las familias que están esperando para que esta presidenta lo ingresen a esa lista. Imagínate, como yo, yo estaba en esta lista, en esa lista donde hay 100 cupos y la presidenta de la noche a la mañana me saca y incorpora a otras familias. ¿Pero ella por qué te saca ese tema? El tema es que, tampoco lo entiendo, tampoco existe el fundamento en el cual ella explique por qué razón me deja sin agua, siendo que yo asistía todos los meses a reuniones. Asistía todos los meses a reuniones, pagaba sin ningún problema. Y ella no ha dado ninguna razón ni motivo por qué razón. Solamente divulgó por palabra, por orden del alcalde, yo no tengo agua. Y tu situación, Francisca, la están viviendo acá los vecinos. Tenemos acá, tenemos a Maribel, tenemos acá a los otros vecinos que lamentablemente, y de hecho, muchachos, están llegando más vecinos, están llegando más vecinos porque son 20 familias aproximadamente que están conectadas con esto. Sí, por supuesto, son más, mira, créeme que son más de 20 familias que de verdad también tienen miedo de estar acá, porque le tienen miedo a la presidenta. Y porque yo no me quedé callada, yo no le reclamé, porque yo le reclamé el val, el comprobante, por esa razón a mí me deja y me saca de la reunión. Perdón, ¿qué cosa, señora? Venga para acá. Ella se la sabe por libro, cuánto la presidenta y la delegada que la Claudia son una par de sinvergüenza, porque yo cuando llegué acá, yo pagaba para que me guardaran el cupo de 20 mil pesos. Y lo digo con todas las letras, y mucho lo hice yo y lo hicieron varios vecinos. ¿Y a dónde quedaron esas platas? ¿A dónde están esas platas? Llegaron al municipio esas platas, aún yo sin recibir agua, pagaba todos los meses para guardar un cupo de 20 mil pesos. Son una par de sinvergüenza. ¿Hace cuánto tiempo que estás haciendo? Mi amor, yo llevo seis meses sin agua. ¿Por qué? Porque aquí hay un problema personal. Porque yo le compré un terreno a mi hija, que es Francisca, y debido a eso se molestó, porque me dijo con estas palabras, ¿cómo te le ocurre comprarle un terreno a tu hija que el día de mañana te va a echar? Si yo pudiera darle más a mi hija, más le voy a darle, porque para eso es trabajo para mis hijos. ¿Pablo? Entonces ella confundió lo personal con el agua, y es por ese motivo que me la dejaron sin agua a mi hija, que también me dejó a mí, porque vivimos todos juntos. Y lamentablemente acá están los vecinos, viven una situación bastante similar. Como dijimos, no es solamente Francisca, sino que son hartos vecinos los que están pasando por este problema. Ya, pero acá se ve que ahí claramente, según lo que denuncian los vecinos, un abuso de poder, un abuso de poder por quien está a cargo de la presidencia de esta Junta de Vecinos, primero. Y segundo, me gustaría si los vecinos te pueden contar cómo lo están haciendo. Estamos en pandemia en donde el lavado de manos es vital. Hoy día más que nunca el agua es un derecho. No le pueden cortar el agua a nadie. Veíamos la semana pasada lo que pasaba en un edificio, que a los vecinos que no habían pagado los gastos comunes le cortaron los suministros básicos. Y la verdad es que hoy más que nunca, si queremos combatir el COVID-19, necesitamos que todas las personas puedan contar con este elemento para el frecuente lavado de manos, para cocinar y para mantener la higiene necesaria. ¿Cómo lo han hecho estas familias hasta ahora? Sí, mira, los vecinos acá están gritando, es impendible el disgusto. La rabia. Tuvimos un pequeño problema, estamos en un sector rural de Colina, en donde cuesta también el contacto, no hay mucha señal efectivamente. Pero Claudio, ¿qué es lo que está pasando acá? Cuéntanos un poco, porque es difícil de entender esta figura de comunidad. Nos falta muchísima información para entender, acabaría lo que está pasando en esta zona. Pero a primeras buenas, lo que les puedo aclarar, no estamos hablando de una comunidad propiamente tal, regida por la ley 19.537. No es un condominio esto, donde hay una suerte de administrador que decidió cortar el suministro de energía, en vez de la energía cortó el agua, por ejemplo, deuda de gastos comunes. Esto es otro cuento totalmente distinto. Por lo que yo le escuché a ella, lo que creo que estamos viendo acá es un comité de vivienda social. Y lo que hay acá es la típica estructura donde hay una organización que postula a esta gente y genera las nóminas de las personas que van a ser beneficiadas con estos tipos de viviendas sociales. Y ellos efectivamente, ¿por qué lo saco? Porque pagan una cuota mensual para las inscripciones, para mantenerse. Y ellos dan esta suerte de estructura de comité de vivienda social, o a veces son comités de allegado. Y a veces estas personas que encabezan estos comités, se errogan ciertas atribuciones que no les corresponden. Como por ejemplo, determinan que terrenos más grandes les van a corresponder a ciertas familias, como que por ejemplo, terrenos que son esquinas les corresponden a otras, terrenos que van a recibir la luz primero les vamos a dar a estas familias de acá. Y en este caso pareciera ser que el problema está que además esta persona también tiene injerencia respecto a la instalación de los servicios sanitarios. Agua potable. Ahora, ¿cómo ella tiene ese poder? ¿Cómo ella tiene tanto poder de poder decir, yo soy la paciente y tú tienes agua, tú no tienes agua? ¿Eso se organiza entre las personas que vienen de esta comunidad? Es más básico que eso. Nosotros, por ejemplo, todos queremos conformar una comunidad, ¿ya? Y mi casa es la primera que está dentro de la red de sanitización, por ejemplo, de luz, agua, todo lo que tiene que ver. Viene el mismo orden, seguimos. La lógica es que el primero que le va a instalar agua y luz es a mí, después va a venir a él. La pregunta del millón es quién entrega estos terrenos o quién los asigna, eventualmente ahí es donde la presidenta tiene injerencia. Y podría decir el terreno que viene, que el de la Julia, en vez de pasar el de la Julia, se la pasamos al doctor, por ejemplo. Entonces, de esa forma ella puede ir, entre comillas, beneficiándonos a ciertas personas. O sea, entregándole todos los servicios de forma más inmediata y restándole esos servicios a otras personas, tirándolos abajo a desarrollos posteriores. ¿Y por qué cuando las vecinas le alegan, ella dice, no, 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 por orden del alcalde, te quedaste sin agua? Si me preguntan, y aquí voy a pecar de honesto y de todo, lo que pasa es que muchas veces estos comités tienen vinculaciones directas con las municipalidades o a veces con ciertos partidos políticos, a través de los cuales logran tener de llegada directa, por ejemplo, al Ministerio de Vivienda, al Ministerio de Desarrollo Social, o a veces directamente a la municipalidad para la obtención de ciertos beneficios. ¿Qué es lo que pasa? Que después cuando vienen las elecciones, ahí es donde viene la persona que te dio todos estos beneficios y que te dice, acuérdense de mí porque usted voté por mí. Y en definitiva, yo creo que este comité puntualmente tiene mucha vinculación a esa municipalidad directamente. Sí, pero es muy rara la figura. Porque, o sea, ella hablaba que ellas compraron estos terrenos. O sea, hay una... Claro, lo que pasa es que primero comprense. Ellos se organizan, juntamos entre todos, por ejemplo, 5 millones de pesos. Y con esos 5 millones de pesos compramos a huevo estos terrenos. Luego que tenemos el paño completo, viene la subdivisión. Y ahí en la subdivisión, el órgano, el comité, que es cabezado por la presidenta, la tesorera y todo lo que reclaman los vecinos, son los que comienzan a entregar los terrenos con tu subdivisión, se lo comienza a entregar la casa de Germán, la casa de Julia, la casa de Eduardo. Y ahí es donde viene este problema. Que hay casas que van a tener inmediatamente urbanización y hay otras que no. Y hay veces que los proyectos de urbanización, por ejemplo, ella podría tener una etapa. La etapa F, por ejemplo, que es la que están construyendo ahora, podría decir, no, 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 esa etapa no le vamos a dar agua porque no me han pagado. No me han pagado los derechos que deben. Es zona rural. Entonces yo no sé si está urbanizado. O sea, porque uno piensa de que, como yo vivo en Colina, sé dónde están hablando ellos. Es una zona rural que por eso, o sea, que si yo tengo una casa y a mí me llega el agua, y la que está atrás mío no tiene por qué tener agua. Efectivamente. Claro, o sea, se da eso. Puede haber subdivisiones que tengan y que no tengan. Entonces, ¿qué es lo que reclaman ellos? ¿Por qué a mí me das una que no tiene y a ellos sí le diste una que sí tiene todo listo? Y ahí es donde viene la pelea, que se agarran todos. ¿Y cómo me tiene la presidenta sin agua? Claudio, pero es que yo creo que va más allá porque hablan de los camiones aljibes. Yo no sé si es un beneficio de la municipalidad, porque ella, cuando Francisca va a increpar a la presidenta de la Junta de Vecinos, según lo que ella nos relató, ella le dice, ¿sabés qué? Este vale por, no me sirve como comprobante de que te estoy pagando la plata mensual para el agua. Que eso, seamos honestos, esos talonarios se compran en cualquier librería, en cualquier almacén, en cualquier lugar. O sea, no te certifica absolutamente nada. Y estando en emergencia sanitaria, no hay otra medida que tomar, porque estamos en emergencia sanitaria. O sea, aquí la Seremia de Salud, como tú decías, si no se pueden lavar las manos, si no pueden preparar las mamaderas a las guaguas con agua potable, o sea, es un problema gravísimo y podría incluso facilitar la contaminación de toda la población. O sea, me imagino que la persona responsable tendrá que tomar en cuenta también esa situación. ¿Y hay alguna responsabilidad, me imagino, de la persona responsable que hace que no le llegue el agua? Porque, o sea, claro, lo que dice el doctor es cierto. Si el día de mañana hay un brote, ni Dios lo quiera, de coronavirus ahí, ¿quién se hace responsable? Pero estamos en emergencia sanitaria. O sea, yo creo que hay otra legislación, que yo la desconozco, obviamente, que está relacionada con ese tema y que obliga, obviamente, por eso justamente en los edificios no se puede cortar en este momento los servicios básicos, porque puede traer consecuencias para la salud de las personas. Y eso sería muchísimo más grave que lo que está ocurriendo actualmente, me imagino. No tengo claridad al respecto, por el aspecto legal me refiero. Lo único que me gustaría precisar nada más que el tema del agua, me parece que dudo que se hayan organizado ellos para contratar los camiones al Jive. Esto debe ser beneficio municipal y eventualmente sería terrible que alguna persona estuviese cobrando por ese beneficio municipal, porque seguramente el alcalde despacha el camión y no sabe que ella está cobrando o alguien está cobrando por el agua. Así que ojo con eso, tremendamente peligroso. Vamos a volver en algunos momentos más en contacto con Pablo para que nos cuente más detalles respecto a lo que está pasando con esta comunidad porque tal como decía el doctor, estamos... Ahí sí estamos retomando. Pablo, ahora sí que sí. Una pregunta, porque estábamos acá debatiendo en el estudio, ¿cómo lo han hecho estas familias durante esta pandemia para recibir el agua desde que esta señora les cortó efectivamente el suministro? Antes les llegaba por camión al Jive. Si nos pueden contextualizar un poco más los detalles respecto a qué fue y cómo fue el proceso que les quitaron el agua y cómo lo están haciendo hoy día, Pablo. Estamos entre medio de los cerros, hay que ser honestos. Estamos entre medio de los cerros, es una situación compleja, pero vamos más adelante, vamos a arreglar. No sé cómo vamos a tener antena, pero sí lo vamos a hacer y vamos a retomar toda esa información. Y de Colina nos vamos a Maipú, en donde está nuestra periodista Ignacia Rocha, porque hay una denuncia que es bien curiosa, Germán. Vamos a hablar sobre los polémicos bailes de la alcaldesa de Maipú. Katy Barriga ha hecho una serie de performances vinculadas al coronavirus con un staff de bailarines que son trabajadores de la municipalidad. Han hablado funcionarios y exfuncionarios del municipio que han dicho que si bien no los han obligado, sí han dicho que sí a los bailes para evitar tratos diferentes o eventuales desvinculaciones de su trabajo en la municipalidad. Ignacia Rocha está justamente con una de las personas que hace la denuncia. Ignacia. Así es, efectivamente, tal como lo comentabas, el día de hoy nos despertamos con un reportaje que llamaba bastante la atención. Se trata de una serie de relatos de ex trabajadores y también trabajadores actuales del municipio, quienes aseguraban que sentían una presión implícita e incluso algunos directos por participar en los TikTok, en los bailes de la actual alcaldesa Katy Barriga. Nosotros logramos llegar a uno de los ex trabajadores quienes esta vez decidió mostrar su rostro y también dar su identidad para denunciar este mal rato que él dice haber vivido. Quiero saludar a Vladimir Muñoz, quien es el ex coordinador de la Oficina de la Diversidad. ¿Cómo estás, Vladimir? Hola, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias a todos en el estudio también. Hola, Vladimir. Bueno, como tú dices, efectivamente, esto es una situación que viene ocurriendo desde que Katy Barriga asumió. La administración en la Municipalidad de Maipú no es algo nuevo. Hoy día, claro, en esta circunstancia y en esta pandemia, Katy ha exacerbado el uso de su imagen, pero además de eso, nosotros venimos viviendo esto del 2013, perdón, del 2016. En distintas actividades, por ejemplo, donde Katy Barriga con un séquito de funcionarios que son de su extremada confianza, presionan un poco a los otros funcionarios para poder participar a través de baile, alegoría, tanto en su Instagram como en otros eventos municipales, baile, etcétera. Particularmente, viví situaciones como el 2018 en una cuenta pública en donde, antes de que llegara Katy Barriga, esto estábamos haciendo un ensayo general en horario laboral. Se nos puso como en distintas situaciones, en distintos espacios donde teníamos que bailar, hacer una entrada, incluso con corpóreo, etcétera. Y después de eso, gente que no era, por ejemplo yo, que no estábamos muy felices con la situación, éramos apartados desde este ensayo general y se nos desvinculaba un poco de esa actividad. Vladí, para entender... Tengo muchos compañeros y compañeras que me han comentado esta situación también durante estos días y la verdad es que es lo mismo. O sea, hay una presión implícita de esto. Para entender un poco tu situación, tú trabajabas en la municipalidad y a ti alguien te preguntó si querías participar en estas coreografías, en estos bailes que la alcaldesa Maipú transmite en las redes sociales o definitivamente estaba impuesto, era obligación si tú trabajabas en la MUNI tener que bailar. Mira, se dieron dos situaciones. La primera, bueno, yo fui funcionario municipal durante seis años en el municipio. Estuve en la gestión anterior y en la actual gestión. Perfecto. En esta gestión había un equipo de confianza, como te digo, de eventos, comunicaciones, de su equipo más cercano que cuando asistíamos a las actividades había una persona encargada de grabar todo lo que estaba ocurriendo a través de Instagram, sacar fotos, grabar boomerang, para eso siempre nos... Como tienen muchos alcaldes. Por favor, nos pedían que sonriéramos y que hiciéramos morisquetas junto con la alcaldesa. Y en otros eventos que eran mucho más grandes como la cuenta pública u otros de oficina que me tocó presidir también, había una presión implícita de otros colegas que te decían, oye, participa, si no te van a congelar, porque eso ocurría. O sea, habíamos muchos funcionarios, me incluyo, que en un momento si no participábamos nos congelaban fácilmente liderar solo esta oficina durante mucho tiempo. ¿Qué te refieres con congelar? Y tus colegas te volvieran a presionar como oye, participa. Vladimir, perdón, para entender bien, ¿a qué te refieres tú con el concepto de congelar? Yo no lo... O sea, yo en televisión lo he escuchado, cuando te meten en el freezer y no saliste más en pantalla, te congelaron. Pero en tu pega, ¿qué significa que te congelen? Básicamente que estás íntimo, o sea, no hay ningún líder que como jefatura directa que te tome en cuenta, vas a trabajar solo, básicamente con lo que puedas hacer. Quedas aislado, te dificultan el trabajo, no puedes trabajar. Vladimir, es que tú no participabas, te congelaban. ¿Esa era la amenaza? Es que, por eso te digo, no era una amenaza, Katy Barriga y su equipo no te decían como oye, si no participas ahora no te voy a pescar en el trabajo, pero ocurría. O sea, los jefes directos de este equipo de confianza que te digo yo era efectivamente así. O sea, de hecho, es más, en la cuenta pública del 2018 éramos grabados los funcionarios por este personal de confianza justamente para enviarle a la alcaldesa a través de su WhatsApp quienes participábamos y quién no. Y eso es súper sabido por todos los funcionarios. O sea, estoy dando el rostro porque efectivamente hay muchos compañeros y compañeras que no lo pueden hacer porque en estas circunstancias están llenos y llenas de temor y además porque me parece de una exacerbación. O sea, Katy Barriga fue sancionada por su uso extremo de la imagen por Contraloría y hoy día tenemos una comuna completamente desordenada tanto en la Plaza Maipú, etcétera, y que la inversión se esté realizando solamente para nuevamente ensalzar su imagen me parece de una desfachatez tremenda. Y Vladimir, yo leí el reportaje y otro de los testimonios que también daban otros funcionarios que trabajaron en Maipú era que ella como que te agarraba mala. Hasta te llegaba como a quitar el saludo por el hecho de no querer acceder a esos bailes ya. ¿Eso es cierto que finalmente tú entrabas como en una enemistad con ella si es que tú no accedías? Mira, yo quiero ser súper responsable con lo que voy a decir. La calidad de trabajo que se está viviendo hoy día en la municipalidad Maipú es precaria. O sea, la salud mental de los compañeros y compañeras, colegas, funcionarios de planta, contrata y honorario hoy día es de temor, hoy día es de miedo frente a la administración actual de Catibarriga y sus funcionarios de más confianza y efectivamente Catibarriga en su narcisismo tiene algunas modalidades junto a sus funcionarios que en el momento en que tú no participas lo puedes pasar muy mal en la municipalidad trabajando. A mí me despidieron en mayo del 2019 ¿Cómo fue tu salida? Durante cuatro días después de una actividad donde ella no apareció fue criticada por las organizaciones yo no tuve nada que ver pero efectivamente fui yo quien pagó el pato. Perdón, eso, me voy a repetir ¿cómo fue tu desvinculación? ¿Cómo fue tu salida de la municipalidad de Maipú? A ver, ya se va a cumplir un año el 2019 el 17 de mayo para la conmemoración contra el día perdón que estoy escuchando el reto me voy a sacar un poquito contra el día de la LGBT y fobia participaron organizaciones de la diversidad autoridades políticas de oposición y efectivamente Katy Garrega no asistió al evento fue criticada por estas mismas organizaciones y mi jefe directo que se encontraba en ese momento que era el directo que vivía de mi trabajador municipal se retiró de la actividad dejándome solo con los invitados y en ese momento yo se me congela no se me respondió más correo ni llamaba absolutamente nada y cuatro días después aparece mi oficina de los funcionarios recursos humanos para desvincularme y no te dio ninguna cabe destacar también equipo que Vladimir fue desvinculado y tras esto él puso una demanda por despido injustificado lo que ya llegó a término llegando a un acuerdo es importante que se plantea eso para transparentar cuál es el nexo que tiene en este momento Vladimir con el municipio perfecto ahora nosotros como siempre Ignacia le pedimos la versión a la alcaldesa de Maipú porque en todos los casos siempre hay que tener las dos partes esto es a partir de un reportaje del desconcierto nosotros la llamamos le preguntamos a la alcaldesa Maipú y ella dijo que no iba a referirse a este tema a mí la verdad es que los bailes de la alcaldesa y la manera que ella publicita las cosas que hace y se lleva alegría y le gusta a la gente de Maipú todo bien pero obligar o hacer implícito que el que no participa tiene consecuencias bueno ahí estamos entrando a otro terreno completamente distinto por eso a mí me gustaría preguntarle Julia a propósito de eso a Vladimir si en estos últimos bailes que estamos viendo en pantalla que han sido hechos en pandemia ¿hay algún funcionario porque entiendo que tú sigues teniendo relación con los trabajadores de Maipú ¿hay alguno que haya sido o que se haya visto obligado a bailar? querido otro cesante sí el equipo social pero no puedo darte nombre porque efectivamente obviamente no quieren hablar por miedo por la presión implícita que existe que hablamos recién yo entiendo cuando Julia dice que efectivamente mientras una alcaldesa pueda llevar alegría baila etc uno nadie está en contra de eso pero efectivamente hoy día existe una relación de miedo dentro del municipio y los recursos están enfocando solamente en invertir sobre la imagen de la alcaldesa cuando tienen una plaza Maipú atiborrada y gente funcionan repartiendo colaciones yo hoy día me mandaron fotos de funcionarios repartiendo colaciones en bolsa de la plaza Maipú atiborrando a gente aglomerando entonces no entiendo yo cuál es el gusto o cuál es el gesto de hacer este tipo de baile mostrarlo salir en televisión pero luego enemistarse con el gobierno porque no hay cuarentena en la comuna pero ella hace todo lo contrario en plaza Maipú hay decisiones que son políticas Vladimir y yo ahí no sé cada uno puede saber pero acá también nos acompaña esta tarde el senador Manuel José Santón que también fue durante muchísimos años alcalde de Pirque de Puente Alto muchísimos y me gustaría saber su opinión senador qué le parece esta denuncia que hacen en el desconcierto a ver es que es súper difícil hacer un juicio si uno no tiene una investigación porque en el fondo lo que está diciendo ahí es súper feo insisto que si la alcaldesa hace un baile y eso da alegría está bien pero la libertad en el trabajo y para eso para eso están y yo supongo que en su acuerdo lo habrá demostrado que se presione a la gente por hacer eso está muy mal pero yo no tengo ninguna prueba ninguna prueba para hacer un juicio digamos o sea es el que quiere participar y bailar que lo haga pero otra cosa que tú vayas está haciendo una denuncia súper grave que atenta contra todo el espíritu funcionario que puede tener y tu dignidad como trabajador también y dignidad como persona ahí hay que hay que hacer una investigación yo no tengo antecedentes el hecho en sí si fuera verdad por supuesto que es de suma gravedad y esto saquémoslo un poco Maipú esto es un poco lo que mata a la política esto es lo que mata cuando llega un líder o una líder y en el fondo trae apitutados que arrasan sobre todo con los con los funcionarios de planta la persona que tiene toda su carrera que en el fondo le llegue un jefe que viene llegando que tiene 20 años menos que él y que además gana el doble esas son cosas súper duras y que se dan y que en el fondo hay que ir reglamentando sí pero está bien pero otra cosa es que te obliguen senador como lo que está diciendo Vladimir a bailar porque si no tu puesto corre peligro así me parece pero eso es gravísimo eso es gravísimo pero yo no puedo hacer un juicio si no he hecho una investigación sobre un alcaldesa perdón una pregunta senador usted nos había preguntado alguna vez si todos esos bailarines lo hacían con gusto yo sí sobre todo cuando pasó la gota de agua la gota perdón la gota la copa la copa de agua la copa de agua el matinal el matinal cuando la alcaldesa se da a conocer esto de la de la copa de agua en el matinal había uno que bailaba desaforado había una persona que trabajaba con ella bailaba y yo decía que entusiasmo este tipo que ganas de bailar o sea lo debe hacer feliz después dije espérate un poquito lo estará haciendo feliz de verdad estarán todos contentos y además las coreografías empiezan a aumentar están de blanco están de rojo están de amarillo es como los los teletubios o sea bailan en todos los actos en todos los momentos lo harán de mutuo propio lo harán por entusiasmo o lo harán porque hay una presión eso hay que investigarlo porque aquí tenemos hartos testimonios en el desconcierto de gente que dice hay miedo hay temor a uno le da vergüenza pero lo tiene que hacer porque si no pierde la pega y eso pasa también eso es reprochable en cualquier trabajo en cualquier pega privado o no privado eso es un atentado a la dignidad de las personas a veces a uno le toca bailar con la fea y por pega hace muchas cosas que a uno no le gusta hablemos las cosas como son o sea muchas veces uno cuando hay emergencia le toca a gente social oye mira te tocó a ti esta y tenés que ir a meterte a tal campamento y tal cosa y a otros no les pasa nada y eso eso es parte de la pega o sea que te obliguen a hacer un show que ahí está la diferencia yo creo eso es muy feo a ver hay que entender eso es bailar con la fea pero ahí hay un tema de la dignidad de la persona yo tengo un problema ahí porque usted me lo está situando en un contexto como de normalidad yo le digo un empleado público o sea alcalde lo que estamos hablando acá son de empleados públicos de empleados públicos que sabemos que tienen dentro del gobierno comunal una organización piramidal más o menos jerarquizada estructurada en la planta en la planta el resto no no se ve en la planta en horario laboral en la planta si a usted se le ocurre ir de guaso vestido de guaso y pasa por al lado mirando a todo el que no anda con el poncho feo no puede es que no corresponde es que no corresponde no puede objetivamente no corresponde pero ese es un tema más que de ley de dignidad y de sentido común para hacerlos participar a ellos debería hacerlos firmar algún tipo de documento que diga que ellos conscientes y voluntariamente quieren participar de ese tipo peor porque tú crees que no firmaría ninguno se va a atrever quien va a firmar después cuando vayan al juicio laboral ahí les va a servir pues pao pao no les dije yo que hay que tener cuidado con los abogados pero perder un trabajo hoy día para cualquier persona tú dices que yo prefiero bailar pero a usted senado no le parece a ver porque yo de verdad pienso no estamos en un escenario normal pero es que esto es mucho más extremo porque finalmente el último video que a mí fue el que más me llamó la atención y más me molestó con la canción de Go Buster todos bailando yo te aseguro que o sea si yo tengo un pariente si yo tengo un familiar que lo está pasando mal me tienen a mí bailando con la música de Go Buster esto no es un juego eso no le lleva alegría a nadie entonces a mí igual también me parece más allá de decir estaban o no obligados si realmente ponen en riesgo su trabajo o sea finalmente es súper cuestionable el hecho en sí pero para mí no es cuestionable este video porque yo discrepo de ti Connie creo que en definitiva es alegría o sea si hoy por hoy más de la mitad de los centellinos están encerrados y a lo más se asoman por la ventana que pase alguien a darte un poquito de alegría o de distracción bienvenido sea pero te lo doy vuelta pero te lo doy vuelta porque lleva recién apenas tres días encerrados que están bailando ahí frente a una ambulancia claro esa es una ambulancia que es doctor yo lo encuentro último a mí no me gusta ese video equipo la de mír quiere aportar espérame un segundo Ignacio que está el doctor París no lo encuentro último yo creo que incluso denigra la función del funcionario de salud además yo creo me imagino que en los municipios habrá descripción de funciones o sea cuando uno firma un contrato le dicen usted tiene que hacer esto esto y esto le pondrán en el contrato que tiene que bailar cuando la alcaldesa se le ocurra le pondrán que tiene que hacer digamos coreografía el sentido común dice que si la alcaldesa quiere hacer algo así que puede ser súper choro en un barrio pregunta quién quiere participar sin nada si en una municipalidad normal se da eso mucha gente va a decir ya yo feliz voy si hay mal ambiente por eso que aquí hay un tema de sentido común cómo respetamos la dignidad de la persona que está al frente que necesita la pega porque claro si le hacemos caso aquí al hombre que filme todos van a filmar hagamos un proceso natural pero un segundito antes hay algo que Vladimir dijo y que me parece súper interesante rescatar esto es un horario laboral esto no es en tu hora libre en horario laboral hoy día en Maipú que es una de las pocas comunas que no está en cuarentena a pesar de que la alcaldesa todas las semanas George exige suplica replica y ya ha mandado cuánto oficio se le ha podido mandar a la moneda y todavía no le contestan ni uno en Maipú existe una situación que es bien compleja hay que mandar los oficios a salud no a la moneda no sé a dónde está mandando los oficios pero yo creo que ya no sabe a dónde más mandarlo pero no la escuchan probablemente a la Ceremi existe una situación bien compleja con el comercio ambulante en Maipú la plaza Maipú está llenísima de gente está la escoba literalmente entonces me parece que estos mismos funcionarios en horario laboral deberían estar un poco viendo cómo solucionar el tema de posibles focos de contagio con la plaza con la gente sin mascarilla paseándose y no bailando al frente de una ambulancia puntualmente con este baile yo estoy totalmente en desacuerdo además que el coronavirus es una pandemia que le ha costado vida a muchísimos chilenos y no es chiste no es joda si ella quiere hacer un baile para llamar la atención para darle la vida a la gente me parece fantástico pero el tema es otro pero Julia el tema es otro porque en esta sala aquí hay dos personas sentadas al lado tú lo encuentras horrible él lo encuentra el descueve el tema es otra cosa aquí para sí porque el mundo es así bienvenido a la democracia el mundo es así está bien pero una cosa que no es transable es la dignidad del trabajador que es lo que está a él exactamente que con qué libertad esas personas bailan porque al doctor mira al doctor le parece pésimo en la ambulancia si yo estuviera encerrado en un pasaje en una casa de 45 metros cuadrados y aparece un grupo que nos va a traer esta cuestión y bailan un poco y alegría hasta me entretengo abro las ventanas pero otra cosa es la dignidad del funcionario que es distinto lo que dicen en el reportaje lo voy a leer textual porque en el reportaje dice habla Luis dice comillas a mí me daba una vergüenza gigante pero tenías que bailar o te costaba la pega o es hacer el ridículo junto a ella o no te quedaba otra revela una ex funcionaria que estuvo en el lugar donde bailaron reiteradamente junto a la autoridad municipal dice que si bien es cierto no son obligados si reconocen que se ha instalado una política de presiones donde negarse a la selfie o al baile puede derivar en desvinculaciones o un trato diferente eso es lo que a mí me parece que no corresponde totalmente y esos testimonios se replican son varios los testimonios que aparecen en este reportaje hay una persona que dice que incluso a ella le da una vergüenza digo gigante una vergüenza gigante y tenés que remojar el huerguero pero cuando alguien se le acercaba le decía oye tú no participas así como con cara de ya pues ponte a bailar o si no la pega compadre y se pierde eso no puede ser Vladimir ¿era tan así como contaba Eduardo? sí efectivamente es así o sea es una situación que se repitió constantemente durante estos tres años y medio ya que lleva de gestión no es nuevo esto claramente esto ha agarrado ribetes más comunicacionales por el momento en pandemia en el que nos encontramos yo insisto yo no soy un amargado o sea como dice el senador también hay que tener tino o sea efectivamente si hay una persona que vive en 30 metros cuadrados en una casa y una autoridad puede hacer todo lo posible no solamente para que se infoxique con esto sino que pueda entretenerse bien pero si hay una alcaldesa que constantemente está realizando este tipo de situaciones en redes sociales TikTok Instagram Televisión va a tener a 400 personas metida en una parcela en camino a Milipilla bailando haciendo un carrete esa es el nivel de responsabilidad que tiene que tener el cuidado que tiene que tener una alcaldesa Vladimir una pregunta tú hace un instante comentaste algo que no me gustaría que pasara colado y que lo analizáramos bien tú dijiste que cuando había un acto de esta índole habían funcionarios del círculo cercano a la alcaldesa grabando videos y enviándoselos a la alcaldesa por WhatsApp para ver quién participaba y quién no tú tienes pruebas de esa situación mira no me dediqué yo a grabar a las personas que me grababan de vuelta pero en cada actividad hay un equipo de avanzada de la alcaldesa que pertenece al equipo de eventos comunicaciones que llega antes que ella a un camarín a armarle el camarín a cualquier actividad y se dedican a grabar o sacar notas de voz etcétera de lo que está ocurriendo para saber si ella viene o no viene etcétera en el caso del que te estoy comentando esto fue la cuenta pública del 2018 efectivamente nos estaban grabando a todos los funcionarios si bailábamos o no y en mi actividad donde yo fui despedido posteriormente también ella no llegó a la actividad y efectivamente fue por un aviso que le dio a mi jefe directo en ese momento para decirle que había llegado gente de oposición claro es de suma gravedad que te estén grabando si tú yo no podría haber trabajado ningún día en my pool porque bailo como el forro por Dios que te voy a hacer así pero a caballo no bailando no es requisito bailar no es requisito bailar bailar bien no es requisito bailar de gobernar parecen que a lo mejor les da alegría a la gente yo como funcionario de la salud no me gustaría haberme representado ahí con ese baile tan extraño y tan no sé no le encuentro razón qué quiere transmitirle está apoyando a los funcionarios de la salud se está burlando a los funcionarios de la salud está diciendo que el coronavirus se puede atacar de esa manera y además que da el mal ejemplo de salir bailando en las redes sociales para que después un gallo inescrupuloso haga un baile de 400 personas donde van a contagiarse montones de personas o sea tú con el ejemplo también gobiernas entonces creo que ella está un poco equivocada y acá el distanciamiento social no hubo bajo ningún punto de vista cero y además aunque sea una coreografía básica se tiene que haber ensayado un par de veces entonces se perdió tiempo que hoy día tiempo en pandemia es tiempo precioso en un baile o sea es como absurdo Ignacia tú me imagino que en tu trabajo periodístico intentaste contactar a la alcaldesa Barriga ¿no? ¿tuviste alguna respuesta? ¿te dijeron algo? Cuéntanos respecto a aquello Así es Eduardo la verdad es que no solamente con este caso la verdad es que desde hace bastante tiempo en cada noticia que sale de la comuna particularmente de Maipú hemos tratado de llegar a la fuente directa como todo ejercicio periodístico sin embargo nunca ha sido posible el poder tener una respuesta concreta ya sea una puña o un comunicado solo los que ella ha emitido en sus redes sociales en esta oportunidad en particular el equipo de Hola Chile tuvo la posibilidad de hablar tanto con su periodista como también con la alcaldesa al parecer ellas se encontraban en altavoz estaban escuchando el requerimiento de nuestro programa pero nos dijo que ellos no tenían intención de participar que le parecía de cierta manera tendencioso y que mostrábamos solamente su versión cuando había una polémica algo que nosotros replicamos que no era así nosotros hemos intentado también visibilizar los problemas que la misma alcaldesa muestra como por ejemplo que pide cuarentena que hay casos que no han sido cuidados de coronavirus pero eso es súper injusto de parte de la alcaldesa yo creo que la alcaldesa tiene como hay una persecución hacia ella si puede haber de algunos sectores políticos pero también siente que hay una persecución de parte de los medios nosotros la semana pasada antes pasada estábamos hablando respecto a la encuesta y lo bien evaluado que ella salía o sea no siempre son temas relacionados con la polémica me parece que tampoco hay necesidad de hacerse la víctima claro sí bueno nosotros hemos tratado de comunicarla y siempre ha quedado un registro de por medio porque nuestra intención es mostrar ambas partes es tratar de informar a las personas sobre todo porque hay maipusinos que ven el hola chile que también se quieren informar por esa vida absolutamente si hay que siempre pedir las dos partes de las dos caras de la moneda y es parte del ejercicio básico del periodismo lo que pasa es que acá hay una denuncia que aparece en un medio como es el desconcierto que tenemos a Vladimir en pantalla que dice y que habla de una especie de persecución entonces es una situación bien compleja hay otro aspecto que este reportaje que es bien llamativo que tiene que ver con la exaltación de la figura de la alcaldesa Barriga y cuentan distintas situaciones por ejemplo en una cuenta pública se citó a los medios no llegaba a ningún medio de ningún canal cuando ya iba a comenzar la cuenta pública hasta que llega un equipo del programa intrusos y le cambió la cara a la alcaldesa porque en definitiva ella dijo por fin llegó alguien y voy a poder salir en algún medio de televisión también existe la situación de algunos funcionarios que dicen que los obligaban a sonreír en la fotografía que se preocupaban mucho del contenido más que de del contenido visual quiero decir que de la forma que del mensaje y que por ejemplo a veces cuando salía una foto o un video en donde la alcaldesa salía mal ella se enojaba y retaba a su equipo porque le echaba la culpa pero eso es culpa tuya porque no filtraste las fotos cómo voy a salir de esta manera cuando a mí me gusta salir más bonita de esta otra manera eso es un poquito en resumen lo que dice este reportaje yo quiero preguntarle también aquí hay un ex alcalde a ver los funcionarios de una municipalidad tienen que complacer al edil al emperador a ver no todos los funcionarios de una municipalidad que es una municipal esto de complacera de cuadra no es la palabra pero pasa bastante por eso quiero volver a ser alcalde pero siempre en una municipalidad hay personas que pueden ser contrarios políticamente de quien está a cargo del municipio pero eso no quita en definitiva que hagan la pega más o menos o mal a ver las municipalidades exitosas como la nuestra en Puente Alto de Pirque jamás se le preguntó el color político a nadie los funcionarios municipales los que trabajan tienen que cumplirse con su deber entonces no podés estar viendo cuando tú no eres capaz de generar y liderar algo y vas a faltarle el respeto a la dignidad de esas personas por supuesto que no le van a poner el empeño y el día que te puedan cagar te van a cagar por supuesto un buen chileno hablemos las cosas como son así esto es igual que en cualquier parte en la vida en todas las pegas hay algunos funcionarios que tienen enemistad con la alcaldesa o que no la aguantan es que puede ser que si yo creo hay alcaldes que cometen el error de llevar círculos de hierro que vienen de afuera que son súper mal vistos porque están empoderados con una autoridad que los que llevan 30 años no tienen y por supuesto que le hacen un tremendo daño porque en el fondo atentan contra la dignidad de las personas pero muchas veces son los alcaldes o son los asesores porque yo he visto varios asesores que mandan más que los alcaldes mira es que lo que pasa es que esto pongámoslo en el contexto desgraciadamente la política se ha farandulizado en vez de estar nosotros hablando hoy día de cómo no es cierto debiéramos estar no debiéramos estar estar en la tele pero ojo le voy a explicar al abogado que parte de la pega que tiene un senador y muy importante es representar representar y comunicar pero representar representa a la gente y esto es una forma de representar es súper importante discusión que tengo casi todos los días con mi señor que cree que yo solo tengo que legislar y para legislar hay que transmitir y conocer lo que la gente quiere y esto es sentido común sentido común todo esto funciona mira el alcalde tiene que ser a mi juicio el líder de un equipo y los verdaderos que hacen la pega son los funcionarios y el tronco de eso son los funcionarios de planta los que están muchos años y eso tú lo puedes porque las plantas son chicas lo puedes mezclar con gente a contrata y gente a honorario pero tienes que ser súper respetuoso de de la trayectoria de todo entonces cuando aparecen estos chupamedias que creen que la única manera de la imagen y por eso yo he peleado que se ha alcaldizado un poco el discusión cuando cuando se está hablando del rol de los alcaldes en la pandemia es el rol de los municipios y que el alcalde lo lidera y si el alcalde es bueno y apechuga impecable pero no es el alcalde es el municipio que son todos y claramente ahí es donde se cae porque hay gente que tiene miedo que tiene miedo a veces justificado o no justificado pero si yo vivo de mi pega todo lo que tengo en mi casa depende de eso no me voy a arriesgar por doctor a equivocarme con un asesor de la alcaldesa porque me cuesta la pega así de claro porque además el sistema municipal en los contratos es súper fácil desvincular depende de lo que pongas no es que vaya después a ir a un juicio no en el fondo se cumple entonces yo creo que esta farándula a veces hace que tengamos los problemas que tenemos fíjense pero esta farándula la han hecho ustedes mismos esta farándula como que no la hemos hecho o sea los medios de comunicación todos todos es que desgraciadamente muchas veces no se va a la esencia del tema fíjense que cuando partió esto el presidente de la república el ministro y todos han dicho no le podemos dar por cierta ley la información no es cierto a los alcaldes caso error pues si se le puede pero no hay que quedárselo al alcalde hay que quedárselo al director de salud por supuesto que depende del alcalde no pero no importa no importa ahí ya es responsabilidad pero tienes que confiar en el sistema entonces cuando tú alcaldizas el tema o en distintas partes que le das toda la importancia a una figura de una persona y la verdad es que atrás abajo hay un equipo inmenso de gente si cometes ese error hasta el día de hoy doctor no se le entrega la información de los pacientes pero perdón hoy día hoy día hoy día desgraciadamente debería entregarse no hoy día desgraciadamente se filtró la información en un medio electrónico y se filtró de tal manera que la persona puede saber que en la esquina de San Antonio o no sé qué hay un paciente con COVID y eso fue lo que se le transmitió ya no a los alcaldes entonces a las a los municipios que no se podía hacer yo estoy seguro que hoy día en la noche van a ir a pedrear a esa familia o van a ir a molestar a la gente que vive ahí porque se ve el punto rojo donde en la esquina de tal calle con tal calle hay casos de coronavirus eso era lo que se quería evitar pero esto tiene dos chavas no, la idea era transmitírselo obviamente a los encargados de salud o educación que es lo mismo del municipio y en eso quedamos y eso lo conversamos pero que no es lo mismo porque mire esto tiene dos chapas y es re importante y eso es lo que da rabia cuando estas cosas se van por otro carril si yo tengo con mi familia coronavirus y no puedo salir ¿quién realmente me puede ayudar a cumplir con todos los protocolos es el municipio? por supuesto porque me puede dar comida me puede dar alimento estamos de acuerdo cuando esto se faranduliza para ver quién lo hace mejor y empieza sale una filtración absurda como esa y les crea un tremendo problema de ellos ¿saben por qué? porque en el minuto que si alguien va a peñasquear a esa familia va a tener que llegar al municipio a ponerle la cara ya pero ahí le puedo hacer una pregunta porque la semana pasada lo vimos con el alcalde de Colina precisamente que dio en una entrevista a un medio local todos los datos de la primera mujer fallecida en Colina por COVID-19 claro y a partir de ese día su familia vivió una pesadilla no corresponde es que a eso vamos entonces es una situación muy delicada el director de salud de Colina el director de salud le va a tapar la información al alcalde porque si no el director va a salir más rápido que estos que no bailan ¿ese caso lo conversaron? no este caso específico de Colina no pero este tema se ha tocado en la mesa social COVID-19 muchísimas veces al principio y usted sabe senador algunos alcaldes llegaron con mucha ímpetu y con mucha afán de crítica encuentro yo pero también el ministro uno de los ministros reaccionó mal en este momento hay una paz interior estamos conversando muy con mucha tranquilidad estamos llegando a muchos acuerdos muy positivos se le está entregando la información el ministerio de ciencia también aquí ha cumplido una labor enorme que la gente no lo conoce el ministerio de bienes nacionales tiene un mapa que uno puede poner en el mapa hacer el click y sabe cuántos pacientes hay en cada comuna pero de ahí a dar la información y que fue lo que salió hoy día en un medio electrónico que está copiado del ministerio de salud porque el ministerio de salud tiene esa información donde viven en qué esquina en qué cruce de calle eso era lo que no queríamos que saliera eso lo puede saber el director de salud por supuesto que sí porque va a tener que ir a atender y él coordina la ayuda social lo vamos a estar conversando en el próximo minuto un tema súper súper polémico muy delicado como dice usted doctor que se haya filtrado esta información porque tiene repercusiones sociales gravísimas y puede verse una familia súper afectada a partir de esta situación vamos a agradecer a Ignacia Rocha y a Vladimir que estaban en el móvil haciendo esta denuncia gracias Vladimir un abrazo grande para ti también Ignacia que tengas muy buena semana junto a nosotros durante todos estos días chau chau que estén bien nos vemos y mientras despedimos este móvil vamos a tomar contacto de inmediato con Pablo Jutronich abríamos el programa contándole la historia de la comunidad de Quilapilún en la comuna de Colina que ha salido al baile durante varias partes del programa esta jornada de lunes llega gente Pablo entiendo de la junta de vecinos que preside esta polémica mujer que ha dejado sin agua a varios vecinos del sector estoy contigo no somos un campamento no somos una toma necesito que se callen todas compramos jamás por favor ¿qué tal muchachos? ¿cómo están? sí la verdad que se han sumado se han sumado muchísimos vecinos acá del sector de Quilapilún nosotros estamos acá en la comuna de Colina nos vieron en el primer enlace que hicimos lamentablemente por problemas de señal lo tuvimos que cortar pero han llegado muchísimos muchísimos vecinos acá porque la verdad que hay una división de opiniones de postura con respecto a este problema porque claro hablábamos con Patricia ella señala que con Francisca perdón ella señala que la presidenta de la junta de vecinos no le da agua no recibe los pagos y hay otra persona acá de los vecinos de hecho llegaron alguna persona de dirigentes los secretarios acá de la junta de vecinos para entregar también su postura al respecto la verdad que hay opiniones encontradas cada uno tiene su propia postura yo voy a hablar acá con Francisca para que nos puedas contextualizar un poco Francisca lo que estábamos hablando en el primer enlace ¿qué pasa? que tú dices que la presidenta de la junta de vecinos no recibe los pagos y tú no tienes agua hace seis meses y después muchachos vamos a ir con la otra versión con la versión de la junta de vecinos Francisca si nos puedes contar un poco efectivamente como ya había comentado yo quedé sin agua me quitó el cupo por tema como yo te explicaba por tema personal en la reunión donde hubo enfrentamiento contra ella en el cual ya me dijo tú te quedas sin agua te puedes retirar de la reunión perfecto yo me retiré después transcurso de los meses mi papá habló con ella le pidió disculpas se acercó le dijo ya ven a la reunión yo te voy a dar cupo mi papá asistió y le dijo no se acabaron los cupos o sea prácticamente jugó con nosotros y yo no quiero que me regalen el agua yo la quiero pagar como a todos la presidenta de la junta de vecinos ella tiene una lista tú nos contabas y ustedes pagan una cuota de 20 mil pesos y ahí se les da el agua sí exacto a nosotros nos traen el agua con los 20 mil pesos que paga toda la familia es una lista como dijo la vecina de 120 cupos entonces desde ahí nosotros pagamos pero prácticamente a muchos y al otro compañero que estaba por acá también lo sacó de la lista y incorporó a otras familias ¿por qué? si nosotros habíamos tenido eso y yo ahora quiero aclarar un poco yo el mes de junio y julio yo a ella le cancelé 20 mil pesos para que me guardara el cupo llegaste en julio del año pasado para acá yo compré el terreno en julio del año pasado y yo le pagué el cupo a ella pero esa plata yo no sé porque a mí no me trajeron esa agua yo llegué después en agosto y ahí sí me trajeron agua agosto, septiembre y así sucesivamente ya perfecto muchachos acá llega la presidenta de la junta de vecinos que estoy hablando con ella vamos a hablar con respeto venga para acá venga para acá venga para acá estamos en vivo vamos a hablar acá con respeto ya con altura de mira somos todos grandes acá muy bien Pablo usted es la presidenta de la junta de vecinos yo hablé con usted por teléfono hace un rato hablé con Claudia también su secretaria y si nos puede explicar un poco la denuncia lo que alega Francisca y los otros vecinos qué pasa con el tema del agua hablando por supuesto con respeto ya bueno ella llegó hace seis meses acá cuando ella quiso agua yo se lo di a su mamá mirando la cámara a su mamá le di el agua le busqué un cupo y se lo di ellos tuvieron agua del beneficio pero qué pasa que ella Francisca Maturana lo trató muy mal porque es bien ordinaria para hablar lo trató que éramos lesbianas que éramos tratadas de todo lo peor y después lo hizo un escándalo en la sede que estaban todas las gentes de que paga el agua los trató horriblemente los trataron que lo iban a valiar la casa que le iban a reventar la casa a mi secretaria entonces ya nosotros ya no podemos seguir con ella porque ya es demasiado y nosotros como Claudia no la vamos a exponer más a las ordinarias de ella señora Jessica pero acá el tema es Francisca que está haciendo esta denuncia por el tema del agua pero también hay otros vecinos muchachos nosotros la verdad que acá están llegando muchísimos muchísimos vecinos no se logra apreciar con la cámara pero hay muchísimos vecinos que están llegando acá al sector de Guilapilú señora Jessica pero no es solamente Francisca hay otras personas más quienes son los todos que tienen agua ustedes todos ellos ellos son los únicos y no son damas tienen agua de anglo y ella tiene agua yo tengo agua yo tengo agua pero saben por qué estoy acá pero ella tiene agua pero muchachos muchachos silencio porque estamos en vivo para que podamos dialogar yo tengo agua pero también he vivido sin agua y también a mí me han dicho que por qué me vine a vivir a un lugar sin agua se nos cortó nuevamente vamos a enlazar al tiro qué bueno que llegó la señora Jessica para entender bien esta situación me gustaría que nos explicara cuando retomamos el contacto cómo cómo se distribuye esto son cupos limitados si llega más gente de la que se puede distribuir agua cómo se permite y ojalá hoy día lleguemos a una solución porque ese grupo de vecinos la verdad que están ahí de verdad es fundamental era lo que decía el doctor París o sea hoy más que nunca necesitan el agua por supuesto y ojalá que lleguemos a una solución a mí me gustaría más eso sí totalmente pero esta igual la lleva a la musicalidad esa finalidad la lleva a la musicalidad el agua los programas que trabajan por eso estamos en eso me parece muy bien nuestra solución va más rápido que nuestro internet si lo vas a ir quitando de verdad la gente no sabe esto no es un móvil es una tecnología nueva vía celular corre la señal hoy día entonces claro en ciertos sectores nosotros quisimos estar con esos vecinos en ciertos sectores la señal es un poquito más complejo es literalmente una mochila ahora alcalde o sea perdón senador fue alcalde de 20 años de una zona además rural ¿qué es esto? esta comunidad que distribuye cubos de agua es bien extraño porque primero aquí hay que ver qué derechos tienen esos lotes hay un loteo es un cubo y si el municipio entrega el agua no podría cobrarse lo que pasa es que a lo mejor puede haber un reglamento de cobranza porque si no la gente abusa y se usa o sea eso a veces se usa como una especie de control para que pero yo no sé si esto tiene un sistema de estanque que va por cañería lo que sigue los servicios básicos no se pueden negar aunque te digan que eres feo claro eso que te quede yo creo que ahí la señora está equivocada aunque no fuera en pandemia apartemos la base el sentido como es nunca y si la muchacha tiene algo que ver la presidenta de la junta de vecinos tendría que ir al departamento social y hacer esta denuncia para que llamen a la señora y digan aquí hay un mínimo reglamento porque también hay un tema emocional normalmente las juntas de vecinos las presidentas sacan la mugre y siempre les acusan que se roban la plata las insultan y terminan renojadas pero la determinación no tiene posibilidad o sea tú no le puedes negar un servicio básico a nadie aunque te digan lo quiere pero por eso me gustaría preguntarle a Pablo cuando retomemos el contacto cuando ellos compraron estos terrenos no nos olvidemos que ellos pagaron y no pagaron poca plata pagaron 10 millones de pesos solamente el terreno no necesariamente no estarán comprando derechos abogados y también puede ser que hayan comprado derechos bajo qué condiciones ellos compraron este terreno a mí me saltaron dos palabras me llamaron mucho la atención de lo que dijo el señor primero le dijo cupo y beneficio están hablando de un beneficio me imagino que tiene que haber algo municipal tiene que ser la municipal es la que está asumiendo yo creo que aquí alguien se mandó un loteo de estos brujos puede que estén comprando derechos y no realmente los terrenos el derecho no es comprar el terreno y eso es más ilegal y eso es totalmente ilegal y que es lo que pasa que las municipalidades se encuentran con esta batahola que se le fueron a vivir 100 familias a un terreno que no podía ser subdividido y que tú lo ves materialmente y tiene su cerco y cada uno construye su casita pero no está subdivido que es lo que hace el alcalde manda demoler todas esas casas echa esas casas a la calle y no puede que es lo que intentan hacer paliar esto que es lo que hacen por ejemplo se consiguen camiones al jive y comienzan a hacerse cargo la municipalidad de la entrega del agua como lo coordina a través de la presidenta de la junta de vecinos ¿cuántos son los beneficiarios por cantidad? pero no es legal no si no es legal lo que pasa es que no hay nada legal acá lo que estamos viendo es una realidad de hecho y que la municipalidad está intentando subsanar o está intentando por lo menos darle una calidad cosas básicas como el agua a la gente y tenemos una persona que es la presidenta de la junta de vecinos que parece que como tiene esta atribución esta coordinación con la municipalidad y maneja los cupos y todo parece ser que se aprovecha respecto a esto porque esto le da un gran poder negociador respecto a la gente o también humanamente se siente que puede ser que hace la pega se saca la mugre y recibe insultos y también esto es humano que cuando tú sacas la mugre en forma gratuita y viene una persona pero ese senador estamos escuchando de que hace seis meses le dijo ok te corto el agua o sea nadie puede tener ese poder de decidir cuando corto el agua a qué ni porque me cae mal porque me dijo tonta fea o por lo que había dicho ojo lo que yo dije al principio es que el cupo o el agua los servicios básicos no se pueden cortar aunque te digan que eres fea y te moleste mucho eso no o sea aquí no aunque se enoje lo que enoje si es lo más seguro es que el agua es municipal ahí hay conductos para ir a hacer su denuncia al municipio pero no cortarla si la vecina afectada dice oye yo cuatro cinco seis meses y no me han dado el agua la presidenta no me ha dado el agua va directo al municipio porque la presidenta dijo le dijo a ella que por orden del alcalde se queda sin agua yo se me voy a dar el alcalde el alcalde de la barria es imposible el alcalde de la barria no tiene idea no seguro segurísimo en esto pero por supuesto ahora si hay además nuestro abogado dijo algo muy cierto ¿qué dijo nuestro abogado? el hecho se encuentra el alcalde con un hecho ilegal lo que sea 100 familias en un terreno con tema social tiene que tratar de sustentar eso y darle servicio fácil estamos viendo a Pablo que está tratando de y te puse el micrófono y te puse el micrófono porque obviamente si yo fuera alguien infarcial no, no te pesco ¿estás al aire Pablo? por si acaso Pablo estás al aire te estamos escuchando precisamente está tratando de calmar un poco los ánimos porque claro dicen no me dieron la posibilidad probablemente la la de hablar no le dieron la oportunidad de hablar sí le estamos dando la posibilidad de hablar hay que entender también que están en un cerro que la situación es bien compleja en cuanto a la comunicación Pablo están bastante alteradas muy bien que le expliquen Pablo a la gente muy bien y que se vaya luego si no se van a agarrar el chachazo no no llegué a eso no llegué a eso me gusta Pablo el conciliador dale Pablo no me le van a pegar no conciliador Pablito te escuchamos yo soy pediatra voy a tener que ser psiquiatra aquí parece pero mira lo que suele pasar es que en este tipo de móviles que hay vecinos que se molestan porque dejan hablar a unos claro después llega el otro vecino bueno yo también lo quise contactar y no quiso hablar en su momento y eso es lo que está peleando Pablo llega el otro vecino que también quiere tener su versión entonces al final hay que hacerlo con cuidado porque esto se puede poner violento porque ahí hay cosas mucho más y pueden haber muchas cosas que no se saben lo único que nosotros como medio queremos hacer y Pablo sobre todo que está en terreno es tener las dos versiones para poder entender la la noticia y si el costo hoy día le damos una solución por gente no de pronto no sé si será factible el equipo que nos movamos con un representante cada lado nos movamos a otra parte oiga senador ya pues no me desordené que hay otro lugar que se mueva en un lugar que tengamos más señal para que lleguen a un acuerdo pero este es un reflejo claro de la salud mental de los chilenos y la verdad es que también la presidenta de la junta de vecinos si se sintió maltratada atacada por las palabras de la otra persona obviamente que se siente mal humanamente se siente mal no como para cortarle el agua pero quizás lo que debería hacer Pablo en este minuto con todo lo difícil que es es tratar justamente de que lleguen a un acuerdo o que vayan a conversar a otro lugar o que le digan ya reúnanse mañana y hagamos la paz y busquemos una solución pensando en el agua pensando en la pandemia pensando en que esa gente tiene que tener que no se le puede quitar un servicio básico entonces les pido un favor a todos crucen los dedos crucen los dedos vamos a tomar contacto con Pablo Yutonich a ver si es que era así Pablito estamos contigo ven para acá ven escuchamos muchachos estamos acá en el sector de Iguilatilun ya perdí la cuenta de cuantos vecinos acá hay en el sector porque me escuchan bien perfecto así fuerte me corta lo que pasa es que los vecinos están hablando y hay una hay postura hay postura opuesta cada uno tiene su postura sus opiniones con respecto a esta problemática hay vecinos que llegaron para acá porque sienten que se ven amenazados con el tema del agua y hay otros vecinos que son los que están en la lista con los cupos y hay otros vecinos que exigen agua yo estoy acá con la presidenta de la junta de vecinos con la señora Jessica que llegó en su camioneta hace 10 minutos no se había ni bajado del auto y nosotros le pusimos el micrófono porque queremos conocer su versión por supuesto señora Jessica usted es la presidenta de la junta de vecinos y nos puede explicar qué pasa acá en el sector con el tema del agua se lo preguntamos nuevamente y con respeto y con altura de mira para poder conversar mira acá en este sector mucha gente que compra sabe que no hay fertilidad de agua ya y nosotros como él dijo don Héctor conseguimos con el alcalde que nos regale el agua y pagamos el camión entonces nosotros le dimos a 120 familias que no hay más cupo también el alcalde da agua social a la gente gratis y también conseguimos un beneficio con Anglo para que diera que era hasta abril y lo extendieron hasta junio para la gente pero yo como presidenta qué puedo hacer más si no hay más cupo no hay son 120 cupos son 120 cupos y no se puede más y sigue llegando todos los días compran sabiendo que no hay fertilidad de agua acá entonces qué quiere decir que ellas me traten de ladrona yo no soy ladrona en primer lugar tengo todo en torcerería en municipalidad hasta todo el día así que no me preocupa eso ya la gente si ellas necesitan ellas están con agua de Anglo lo siento ahora que vayan a hablar con la presidenta del agua potable que tienen que inscribirse y ya espera su turno igual bueno acá mira muchas gracias a ella así que si se queda acá no se me escape estoy acá con Maribel que usted quiere agua usted no tiene agua pero por favor recién no me coman por favor yo le cuento yo tengo agua me gané el subsidio y tengo agua me van a dejar agua a la casa gratis yo estoy acá netamente empatizando con la gente que no tiene agua porque primero que nada encuentro que el agua es un derecho es verdad acá yo bien sabiendo que acá no tenía más agua yo me vine a vivir acá por una calidad de vida punto uno punto dos lamentablemente la burocracia es así nosotros podemos representar alguien en este momento lo está representando la señora Jessica porque ese es el conducto regular nosotros no podemos ir a pedir beneficio a la municipalidad porque nos dicen que por la junta de vecinos tenemos que pasar el tema de acá el que no está el que no está en la lista como se dice en Chile no tiene agua no puede no tiene si no está en la lista no tiene acá hay varios vecinos que no tienen ella no tiene dentro de sus medios no tiene donde sacar más cubos pero como presidenta si tiene los medios de hacer presión a la municipalidad presión que no está haciendo ella y usted como presidente de la junta decimos cómo se decide quién decide quién entra y quién sale con él es el agua que pagamos nosotros nosotros no queremos nada regalado para que nosotros pagara el derecho de la gente la pagamos es el agua que pagamos señora Jessica venga para acá venga para acá un segundo mira Pablo cómo es el mecanismo quién decide quién entra quién sale del tema de la lista no esa lista que los 120 es por las personas que llegan a inscribirse ahí no se elige ahí no se elige a la gente ¿por qué salió Francisca? y completó los 120 cupos ya entonces ahora la gente que no tiene agua que vaya social la municipalidad le solucione el problema claro acá llegó Francisca por favor Mariel mira acá llegó Francisca Francisca hemos escuchado atentamente a Jessica tú qué tienes que decir al respecto con este problema mira los vecinos están claros ellos están alegando que se nos vinieran en contra estamos claros porque ellos dicen que yo vine a revolucionar el sector no es así está bien yo tuve problemas personales con ella a través de Facebook por los caballos con un fin de cosas ¿cierto? no no si no es la única con un fin de cosas de problemas en el cual yo la publiqué en Facebook las personas que me están viendo en este momento saben y saben sí perfectamente sí no sí por supuesto el tema el tema es que ¿por qué me dejo sin agua? siendo que yo estaba en esa lista y yo pagaba el agua yo no quiero que me regalen el agua la señora Marina me dijo ven a actualizar tu ficha para que te regalemos agua yo no quiero que me regalen el agua como bien dijo esta señora que a mí me han hecho de todos lados que yo me costeo mis viajes está bien yo me costeo mis viajes porque yo trabajo yo compro el agua yo compro agua como te comenté yo compro agua y tanto el agua de Angloamérica disculpen disculpen señora señora tranquila tranquila entonces tú estás dispuesta a seguir pagando la cuota para que quede bien claro eso sí eso es lo que yo quiero yo quiero pagar mi cuenta de tener agua porque yo tengo que estar comprando yo tengo que estar comprando el agua Julia adelante sí no es que me gustaría preguntarle a la señora Jessica para aclarar todas las dudas me parece que hoy día tenemos una maravillosa oportunidad para llegar a un acuerdo para dejar las cosas personales de lado de los caballos de lo que publicó en Facebook o no me parece que una maravillosa oportunidad preguntarle a la señora Jessica como presidente de la junta de vecinos los vecinos que han pagado esos 20 mil pesos que ella aclare para qué se ocupa esa plata para pagar el transporte del camión aljibe para qué se ha ocupado esos 20 mil pesos ¿a cuánto le alcanza el agua? claro y hacer un llamado a los vecinos la calma también Pablo que se calmen que se tranquilicen si la idea es poder llegar a un consenso hoy día a que todos tengan agua y a vivir mejor estamos todos en una época súper difícil lo que pasa es que nos escucha muy bien queremos llegar a un acuerdo señora Jessica si puede venir por favor ¿a qué acuerdo se puede llegar acá con Francisco con el otro vecino por el tema de la lista? ¿qué salida existe para poder llegar a un acuerdo y no pelear? que vayan a social la municipalidad le está solucionando el problema a la gente y es gratis le traen gratis dos mil litros semanal o sea la municipalidad le puede solucionar el problema social que no le va a cobrar y son dos mil litros también semanal pero que ellas vayan a hacer sus trámites ellas tienen que hacerlo no yo porque ellas tienen sus datos personales o sea Francisco se tiene que dirigir a la municipalidad para solucionar el problema he enviado cartas al municipio en el cual no me la han tomado en cuenta me han derivado donde la señora Marina la que ve el tema del agua y ella la única solución que me dice es que me puede regalar el agua pero yo no quiero que me puedan regalar el agua porque tal vez hay familias que de verdad necesitan ese cupo y por lo tanto yo quiero pagar el agua o tal vez ella me dice ¿sabes qué? no hay más cupo perfecto ¿pero se puede esperar? no no hay más cupo siempre se van a más con esto que está pasando por la pandemia la gente toda está pagando y no hay más cupo y no es porque yo decida yo soy solamente un representante son 120 cupos y no hay más ¿y cuántas familias viven allá? ¿cuántos terrenos son? son 120 cupos no hay más pero tiene que haber alguna salida alguna alternativa tienen que ir a la municipalidad y el alcalde la sentencia social le soluciona el problema darle agua gracias a nadie se ha dejado sin agua acá a nadie ya ella como dice ha ido y no quiere regalar que la reciba porque no hay cupo es la única solución es importante contactarse con la municipalidad para saber lo que ellos nos pueden decir al respecto porque acá que todos los vecinos peleen entre ellos no es la idea mira Pablo acá está el senador Sandón que dice que quien puede llegar a un consenso entre estos vecinos entre la vecina y la presidenta de la junta es el municipio nadie más ¿sabes por qué? porque yo creo que la señora en el enredo cuando habla de 120 cupos es la capacidad del camión tú tienes que entregar cierta cantidad de litros de agua que le alcance para ciertos días entonces si mete más gente menos agua le llega y al final no llega pero el municipio porque ahí hay una donación de una empresa veo y hay todo un tema que es irregular va a tener que hacer un pool y a lo mejor la mezcla de uno o dos camiones funciona bien pues claro así de claro claro y además el municipio no tiene ninguna atribución ella porque no va a poder porque ojo si es cuánta agua pueden entregar y cuánta necesitan y limitar el cupo de gente que llega ahí también porque parece que está llegando gente constantemente entonces como el cupo de agua es limitado no hay cómo si el municipio si el municipio no se mete en esto el dato para dárselo a mi amigo Mario Lavarría esto va a ser un cagazo tremendo porque va a ir creciendo claramente compran barato porque no tienen derechos de agua y un montón de gente pero después regularizarlo va a ser un kilo a ver preguntémosle al abogado cómo se soluciona este problema estoy totalmente de acuerdo con mi colega usted es abogado sí claro no es abogado es un ejercicio ilegal 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 pero tiene huella muy bien me gusta el hombre tiene mucha razón porque efectivamente ya quedó claro esto el agua se está dando como un beneficio de carácter social por parte de la municipalidad me extraña ese cobro de los 20 mil pesos mensuales me huele ahí un poquito extraño no es pagar el camión al camión el agua mira el municipio igual que todos saque el 120 mil por 120 ¿cuánto le da? lo que pasa es lo 100 pere 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 los municipios los municipios igual que todos tienen grifos grifos que hay algunos que están abiertos y otros que están contratados por el municipio y ese grifo que está contratado tiene un medidor igual como en tu casa perfecto entonces cuando él saca agua la paga por eso dice el entonces el municipio puede en algún minuto oye ustedes no son tan pobres traigan un camión y yo les doy tantos viajes al año perfecto o al mes pero el camión lo pagan ustedes y nosotros pagamos el agua ustedes el camión pero en esta situación ven ahí que hay otro camión que es donado por una empresa entonces y ahí hay que conocer muy bien porque a veces ese camión se mete en un grifo que no corresponde es que está hecho para bomberos y que no tiene medidor y te van a acusar de robo de agua bueno ahí les puedo explicar un rato no creo que la empresa la empresa que hay atrás es así no me cuadra no me cuadra bueno yo creo un segundo que lo voy sugeriendo que esto no se va a solucionar conversando ahí gritando en el terreno totalmente yo supongo que a lo mejor Pablo aunque no le corresponde podría decir juntémonos en el municipio mañana o pasado mañana llámenle al alcalde la presidenta de la junta de vecinos la otra señora que reclama a los que están a favor llamen al alcalde o a la encargada de las aguas del municipio y hagamos una reunión para que esta cuestión se solucione oiga el aporte del programa sería llamar a que la gente converse dialogue y ojalá lleguen y ojalá lleguen a un resultado y la próxima semana nos digan el alcalde el alcalde pide cocto los dos Pablo ¿cómo lo ves tú? ¿tú intentaste contactarte con el municipio de Colina? sí es o quizás más adelante coordinar una reunión entre las partes no sé si Pablo me escucha y la otra pregunta es si están comprando derechos o están comprando terreno de la propiedad inscrita Pablo te escucho acá afortunadamente ya los ánimos se están calmando calmando lo vemos sí mira acá afortunadamente ya los ánimos se están calmando acá siguen llegando vecinos pero ya los ánimos están más calmados y acá la idea es buscar una solución no pelear entre los vecinos buscar una solución acá está la presidenta de la junta de vecinos acá están las personas que están exigiendo un cupo para el agua pero acá es sumamente importante justamente la versión de la municipalidad acá estamos hablando que es la municipalidad no la señora Jessica no la señora Francisca acá la municipalidad es la que se tiene que pronunciar al respecto ¿no Maribel? lo que pasa es que a lo mejor acá hubo un malentendido porque como yo me voy a vivir a algún lado ¿a quién me acerco? a la presidenta del lugar porque no me puedo presentar ni a la almacena nada y resulta se dio un malentendido porque a lo mejor donde tuvieron diferencia pensaron que era por ella que no le quisieron dar cupo escuchando y creyéndole y teniendo fe a las palabras de la señora Jessica que está diciendo la verdad ahora que tenemos que hacer vecinos acercarnos a la municipalidad es el espíritu es el espíritu excelente lo que nos dijo la presidenta de buena manera y yo creo que por ahí va el tema porque acá la presidenta de la junta de vecinos llegó para acá a dar la cara y muchachos y acá están bajando los aplausos entre los vecinos porque justamente esa es la guía para solucionar el tema no apuntarle los dardos lamentablemente a la presidenta de la junta de vecinos que vino para acá y está dando la cara ahora yo no lo voy a negar que hay forma hay forma de decir las cosas y si está está el quilapilón dividido es porque ella tampoco ha tenido la mejor actitud con todas las personas a mí me ha negado pero señora Mariel estamos tratando de llegar a un acuerdo no caliente más la cosa sí, adelante usted Pablo, lo que pasa es que yo le encuentro toda la razón a la vecina conciliadora de que hay manera pero también entiendo que Francisca ella sí puede hoy día pagar los 20 mil pesos del camión al Jive quizás sería interesante preguntar si en esta lista de 120 personas hay alguien que se ha quedado sin trabajo que se ha visto perjudicado y que pudiese hoy día postular al subsidio de agua de la municipalidad y dejarle el cupo a quien sí lo puede pagar y así todos ganan porque hoy día hay mucha gente que está complicada económicamente y si Francisca tiene la plata para pagarlo y no lo quiere gratis podría hacerse una especie de canje y que otra persona que hoy día esté complicada con pagar estos 20 mil pesos pueda obtener este beneficio municipal gratis la verdad lo escucho tengo bastante dificultad para escucharlo porque acá los vecinos están hablando pero señora Jessica le quería preguntar porque la Francisca ella está dispuesta a pagar los 20 mil pesos pero se puede hacer un cambio de las personas que están en la lista poder solucionar de alguna manera no, de ninguna forma de ninguna forma porque ya están los 120 cupos y la gente ya está del principio que llevamos dos años y tanto entonces no le puedo sacar a una persona que está pagando constantemente por darle el cupo a ella ella dijo ustedes escucharon todo que el alcalde le dijo social le regalan el agua que la acepte porque no hay cupo no hay cupo el alcalde le ha solucionado todos los problemas a la gente que no tiene agua por social y después le trae gratis el agua y lleva años viviendo entonces ¿cuál es el problema? ¿cuál es la manera de hacer un conflicto que la solución está en la alcaldía? Entonces reúnanza en la alcaldía Pablo reúnanza en la alcaldía con respecto a esta problemática sí el doctor París es la municipalidad la que tiene que decir el doctor París te quiere decir algo doctor Pablo yo soy pediatra no soy psiquiatra pero yo creo que en esa situación es muy difícil llegar a un acuerdo yo te sugiero que se reúnan en la alcaldía tanto las partes que están a favor como las que están en contra más la junta de vecinos pero lo estamos logrando lo estamos logrando pero también si no lo logran y a mí me gustaría que en una próxima día del programa ustedes vuelvan en paz y digan si no lo logro me comen solucionamos el problema eso sería lo bonito sí esa es la finalidad de este programa de ayuda a la comunidad por favor ojalá en ese ambiente de mucha calentura no van a llegar a un acuerdo porque va a salir otra persona que de repente te va a cortar tu buen ánimo así que júntense en otro lugar mañana otro día y después llegan con la solución yo creo que eso es lo mejor Pablo hagamos lo siguiente ¿por qué no vas a la municipalidad en conjunto con la señora Jessica en conjunto de Francisca porque de verdad la idea es tratar de solucionar el conflicto el que a partir de hoy puedan vivir en comunidad más tranquila básicamente que todos puedan entenderse y hablando y dialogando se arreglan las cosas no a gritos ni amenaza bajemos los decibeles mire que tenemos suficientes cosas para estar estresados si hagamos ese compromiso Pablo si de hecho muchachos acá Maribel Francisca las personas que las personas que han denunciado esto creen que la mejor alternativa es ir a la municipalidad nosotros ahora vamos a tratar de ir a la municipalidad y arreglar esto como corresponde porque acá falta una pieza importante que es la municipalidad porque es injusto también que todos los dardos lleguen a la presidenta de la junta de vecinos que es la señora Jessica que ha venido para acá con toda la valentía para dar un poco la cara y buscar algún tipo de solución nosotros vamos a ir a la municipalidad muchachos ahora en compañía de algunos vecinos para encontrar finalmente una solución a toda esta problemática sí sí ir con la señora Jessica podríamos ir a la municipalidad vamos a buscar alguna manera de poder ir a la municipalidad la señora mira te puedo apostar que la señora Jessica es una mujer de diálogo yo creo que usted Pablo fuera cámara la puede convencer y para que vayan todos juntos finalmente a la municipalidad gracias Pablo agradecele a todos los vecinos que llegaron él paga el agua tiene agua oye él paga el agua el sorteo es el 29 de mayo vamos participa y gánate ese millón de pesos lo comentaba hace un instante atrás el doctor Enrique París la filtración de un mapa que mostraba en detalle dónde están las personas contagiadas dónde están las personas activas con COVID-19 lo que ha generado una tremenda 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 polémica Germán maneja todos los detalles y lo vamos a estar comentando aquí en Hola Chile a la vuelta de esta pausa comercial corta breve regresamos de inmediato 17 con 23 ya estamos de regreso en Hola Chile y estábamos hablando respecto a esta polémica filtración de los mapas de los contagios de COVID-19 que apareció hoy día en un medio digital un medio de internet y que dio a entender y dio una cantidad de datos hasta las casas o las comunas o las cuadras en donde hay una persona infectada exactamente el medio se llama Interferencia y accedió ellos de forma exclusiva al mapa de contagio que maneja el Ministerio de Salud y que evidentemente lo mantiene en secreto con esta información ellos diseñaron los mapas justamente en donde sale la esquina donde al menos hay dos casos en distintas comunas e incluso regiones lo que evidentemente molestó al Ministro Mañalich quien anunció una acción penal una querella en contra de los responsables porque dice que esto podría llevar discriminación y violencia a estos sectores identificados fácilmente en estos mapas que tienen coronavirus estamos acá con el doctor París que le parece esta situación de filtración de datos que viene dice el medio desde el propio Ministerio de Salud bueno este este trabajo un trabajo voy a decirlo maravilloso que hace el Ministerio de Salud porque tiene identificado por cuadra prácticamente no solamente los pacientes con COVID el Ministerio tiene identificado los pacientes con diabetes los pacientes con hipertensión los pacientes con enfermedades crónicas es un trabajo que ha hecho el DEIS que se llama que es el Departamento de Estadísticas del Ministerio de Salud y que obviamente sirve para manejar los problemas de salud los alcaldes con razón quieren conocer a través del sistema sanitario de la comuna estos datos para ir a la ayuda de estas personas pero no era la idea publicarlo digamos para que tenga acceso toda la población ¿Usted ha visto el mapa? Nosotros vimos el mapa nos mostraron este trabajo que yo felicité a la persona que lo hizo que es un geólogo porque es un trabajo gigantesco ir recopilando toda esta información por eso a mí siempre me llama la atención y me molesta cuando dicen en la prensa no hay información Chile no tiene información no es verdad está esto está el mapa del Ministerio de Bienes Nacionales está la publicación extensísima son 60 páginas que salen cada 3 días de todas las informaciones epidemiológicas comuna por comuna en fin pero esto es gravísimo y ya pasó con el VIH porque la gente reacciona mal cuando la gente ve que en la esquina tanto con tanto hay dos puntitos donde ellos suponen que hay dos personas que pueden dejar la enorme contagio y no es así si se cuidan las van a ir a atacar si eso era lo que nosotros queríamos evitar nada más que eso ¿Qué opina usted del medio? porque aquí se toca a los que filtraron pero el medio no tiene responsabilidad ética de publicar una cosa así yo dije eso hoy día senador en una entrevista antes de llegar acá a Emol justamente yo creo que el medio tiene una responsabilidad ética también en este sentido porque da a conocer datos sensibles y esos datos están protegidos por la ley de deberes y derechos del paciente entonces yo creo que obviamente le encuentro razón a Jaime Mañalich al estar molesto y no es que mantenga en secreto ¿por qué secreto? si ese secreto es un secreto obligado por ley tú no puedes informar a no ser a no ser que el paciente te dé la autorización eso sí puede ser que el paciente te autorice ¿por qué? porque quiere recibir ayuda eso sí también lo conversamos eso se podría haber hecho pero lanzarlo así para que todo el mundo lo vea me parece grave naturalmente que hay que tener una responsabilidad nosotros la estamos teniendo estamos mostrando un mapa muy general de Santiago con distintas comunas ahí aparece por ejemplo la Sistena la Granja las vidas San Joaquín San Miguel en fin entre otras comunas ¿qué significa ese puntito que usted señala? que para usted para los doctores los epidemiólogos ¿qué refleja ese puntito en esta base de datos que se ha creado? yo no vi el mapa con detalle en la publicación electrónica yo lo vi cuando lo presentó el responsable que es un geólogo del Ministerio de Salud en realidad permite identificar con exactitud georreferencialmente la ubicación de la persona que tiene alguna patología no solamente coronavirus no es que aparezca la dirección no, no, no no, no 459 no, no, no de ninguna manera mire que mi doctor es lo que sale abajo sale interferencia tu acceso a una reservada base de datos del Ministerio de Salud que muestra un cuadro mucho más urgente del que transmiten las autoridades ¿qué significa eso? eso trata de transmitir obviamente lo que ha transmitido mucha gente y el Senador lo sabe de donde viene esa gente de la falta de transparencia y lo peor de todo lo peor de todo en un Estado de Derecho y en una en un país digamos donde las instituciones se respetan es transmitir la falta de transparencia decir que hay falta de transparencia es crear una enorme inseguridad en la población crear una enorme inseguridad en las autoridades ya sea política o sanitaria y eso es muy grave si se están haciendo las cosas mal como piensa alguna gente bueno que critiquen una vez que logremos atacar o vencer al virus claro eso es lo que han hecho todos los países civilizados en Europa en fin excepto Estados Unidos quizás pero aquí yo creo que tenemos que justamente respetar lo que dice la autoridad cuando se pierde eso se pierde la institucionalidad viene el caos viene el desorden cada uno actúa como quiere y vamos a ir de mal en peor el virus viene con una potencia enorme y esta semana ya lo dijimos al comienzo esta semana probablemente y la próxima vamos a tener muchos más casos más muertos los hospitales colapsados senador y usted lo sabe y va a haber que trasladar enfermos entonces agregar esto al estrés de la población y a la salud mental de la población me parece muy muy grave y este es un programa súper simple para que sepan ustedes si no es mago el geólogo todos los municipios yo por el año antes del 2000 trabajaba este sistema y se aplica para todos le puedo hacer un curso para que se aplique es súper simple el tema es qué cosas se publican por respeto y por y por consecuencias de esa información claro ahora me gustaría saber desde su prisma doctor dónde está la gravedad de que se conozca este mapa porque mucha gente puede creer que como no era de uso público no se publicaba no se contaba sino que se filtró en un medio hay una intención de ocultar información no explíquenme eso por favor por qué aquí no hay una manipulación o un intento de engañar a la gente de ocultar cosas a la gente es que jamás jamás ha habido intención de ocultar a la población de ocultar información perdón estos mapas como dice el senador este método de trabajo lleva años en el ministerio de salud y como yo dije no es solo para el COVID es para las personas con diabetes con hipertensión con enfermedades que tienen que recibir atención preferencial a veces ayuda municipal dar esta noticia como una noticia bomba como una cosa que se está ocultando información de que el ministro tiene la culpa de que las cosas no se transparentan eso es lo que me molesta eso es lo grave eso es lo perverso y lo que conduce obviamente a minar la confianza en la autoridad mira yo lo dije y lo voy a decir nuevamente las protestas de octubre trataban obviamente de destruir la autoridad como les fue mal con las protestas de octubre ahora utilizan el coronavirus para tratar de destruir a la autoridad no es la forma de llevar una oposición digamos legítima en contra del gobierno aunque uno tenga ideas diferentes creo que las ideas son una cosa pero aquí estamos en contra de un virus se equivocan de enemigo ese es el problema se equivocan de enemigo el enemigo es el virus no es el gobierno de turno a mi no me interesa el gobierno de turno lo que me interesa el estado de chile y siempre he dicho que la salud debe responder a un estado porque los gobiernos duran muy poco debe responder a una política de estado así que por favor pongámonos todos detrás de la lucha en contra de este virus dando todo lo que sea posible y reconociendo además el trabajo de los funcionarios de salud esto también es denigrar a los funcionarios de salud porque no va a faltar la persona que decir estaban ocultando información porque les conviene a ellos no es así nadie ha ocultado información el ministro de ciencias además ha sido ninguneado en las redes sociales cuando tiene toda la información en la página web del ministerio de ciencias y está abierta hay gente que renuncia por la prensa con escándalo porque dice que no tiene toda la información no es verdad aquí hay que sacrificarse hay que entregarse por la patria por el país porque estamos luchando contra un enemigo poderoso esa es la señal que hay que dar usted cree que aquí detrás de la filtración hay una movida política finalmente no me ha llegado a decir eso no conozco la tendencia política de ese diario de ese diario electrónico pero quien lo filtró de evidente me menos quien lo filtró de evidente en el ministerio bueno desgraciadamente ministro le voy a decir senador no una vez en una semana me echaría la pata no no una vez escuché que usted no quería ser ministro la verdad es que desgraciadamente lo que dijo Sandón antes es muy importante no se respetan a los funcionarios públicos entonces cuando uno hace una carrera dentro de un dentro de una institución pública y no se respeta obviamente que si entra gente con otros intereses puede hacer este tipo de cosas yo no creo que sea funcionario un funcionario de carrera un funcionario que ama al ministerio de salud porque este es un trabajo de años de años que haya hecho esto tiene que ser una persona que llegó a lo mejor y que no está contenta con el régimen sabes que una cosa ya que estábamos hablando de Katy Barrick y todo este cuento el sentido común es súper importante saben que cuando pasó la primera vez que aparece una foto de ella se acuerdan cuando cuando fue enterrar a una persona sola que fue súper criticada cuando se enfrentó con el ministro claro yo usé mis lazos investigativos y llegué a la conclusión que la mayoría de los que estaban que eran los afectados estaban ultra agradecidos de ella al revés de lo que se mostraba en las redes sociales por lo tanto cuando tomamos temas como este hay que tratar de que se haga un análisis completo de todas las cosas porque si no es súper fácil yo le digo una cosa la información el conducto con la ley que usted dice que no se puede entregar usted sabe que no se puede entregar en lo público pero en el conducto regular de la atención primaria se puede entregar entonces lo que hay que ser cuidadoso en esto es que hay gente que se está aprovechando de pegarle al gobierno equivocadamente miren nosotros el presidente ustedes saben todas las diferencias que tengo yo no vengo a hacer nada pero claramente nadie sabe ni el doctor nadie sabe cuánto va a durar esta pandemia por lo tanto se está poniendo plata entonces él dice vamos a poner 100 y la oposición pide un 400% de lo que él pide entonces dice oye si yo pongo toda la plata ahora y después se acaba bueno hoy día en vez de que estemos empezando a pagar el bono para el sueldo de emergencia seguimos con peleas políticas estúpidas o discutiendo esto que algún desgraciado porque eso es filtra un tema que atenta contra la familia porque esa información clara la va a tener salud si la pide si la pide el director de salud por supuesto pero no pausarla para un tema público porque lo que si es claro que lo escuchamos el otro día en un matinal que era uno de la red creo que daban bien temprano en la mañana que un doctor dijo que habían dos cifras que había que mirar con mucha atención el número fallecido y el número de camas con respiradores artificiales que esas eran las dos cifras más importantes y hasta ahora la cosa ha funcionado en eso pero la cosa es preocupante también porque estamos llegando un 75% de capacidad si pero si usted lo ha escuchado todos los comentarios de los expertos cuando partió la pandemia hoy día estábamos todos muertos entonces seamos y demos de alguna manera mire Mález nunca ha sido mi amigo yo peleé con él firme cuando cuando era ministro pero perdónenme por el hospital si por el hospital que fue una chantería lo que me hicieron pero ese es otro tema pero hoy día todos los políticos somos economistas y pedemólogos la hacemos a todas y lo mismo los medios tiene que haber alguien que corte el queque y que tome estas resoluciones y lo que dice el doctor yo creo que la oposición se está equivocando de enemigo el enemigo se llama coronavirus no se llama Sebastián Piñera la pelea esa viene después porque hoy día digamos que la gente de alguna manera seamos capaces de protegernos entre todos pero es que sabe que senador con mucho respeto yo creo que la política ustedes la miran como la crisis la ven ustedes como algo político para el común de los ciudadanos es nuestro día a día es no poder abrazar a tu mamá el día de ayer porque es una persona de riesgo el todavía no tener la vacuna contra la influenza porque no llegan a todos los consultorios ni a todos los lugares donde debería estar llegando y la población de riesgo sigue sin vacunarse en un porcentaje yo creo que la política yo creo que esa información no es cierta Julia perdón que la población de riesgo está toda vacunada no está vacunada mi hija no está vacunada y es población de riesgo y no hay vacuna no están todos vacunados el senador cuidado con la información que entrega pero tu hija no está en FONASA entonces ojo que hay todo un tema mucho mezclado perdón no tiene que ver FONASA senador que tiene que ver FONASA si pues porque todo lo que cubre por el sector de Apurio ojo no hay esto mira si pero porque cambió porque lo que pasó lo siguiente entramos en una pandemia que nadie sabía y todo el mundo quería vacunarse y todo el mundo fíjense que antiguamente el año pasado cualquier persona que iba a una farmacia podía comprar una vacuna ¿sí o no doctor? eso no es cierto porque el año pasado también hubo quebre stock de la misma vacuna contra la influenza perdón yo la compré en una farmacia en este momento voy a tocar dos temas aclare doctor no primero voy a tocar no se lo vamos a hablar ampliamente más adelante no Julita creo yo no soy político yo estoy hablando digamos de lo poco que sé de la parte médica porque estoy metido en la mesa social pero entiendo que los políticos se mueven en otro en otro ámbito todo lo contrario yo comparto lo que usted dice la gente está sufriendo por lo que usted dice por no poder abrazar aunque ser querido por no poder salir a trabajar a veces por no poder vender lo que vendía día a día para ganarse el pan y poder alimentar a su familia el problema de la vacuna tiene que ver con dos cosas los adultos mayores la fuerza armada la gendarmería que se yo los funcionarios de salud los que crían cerdo y los que crían pollos también esos están vacunados lo que pasó no sé qué edad tiene su hijita lo que pasó exactamente senador es que desgraciadamente en los niños no se ha cumplido totalmente el porcentaje acuérdese porque se suspendieron las clases al suspender las clases la gente no pudo ir a vacunar a los niños porque el ministerio de salud y la atención primaria vacuna en los colegios esto se está recuperando pero ahora llegó stock y yo espero que se cumpla digamos en estos días pero no nos desviemos del tema doctor ya vamos a hablar respecto al tema de las vacunas contra la influenza a lo que voy yo con esta información más allá de un tema político si alguien que está descontento trabajando en el ministerio finalmente es la filtración de datos que son sensibles el medio de interferencia ha publicado una información que dice lo siguiente que a propósito cada punto positivo ha sido movido entre una cierta cantidad de metros de su lugar original hacia direcciones aleatorias de modo que toda esta información desplegada es anónima más grave todavía porque le van a cargar los tablas a casas que no tienen nada que ver más grave todavía pero es que eso es parte no se publicó textualmente el lugar donde sino que fueron los puntos un poco movidos claro hacia hacerlo quizás un poco más amplio pero no es ético lo que han hecho de ninguna forma porque el hecho de presentar eso saben que hacen un daño y si además cambian la dirección y la gente no ha leído la aclaración se va a ir derecho a la casa de alguien que no tiene nada que ver a eso iba lo que pasa es que más que ético eso lo pueden decir ustedes que son periodistas y que tuvieron clases de ética yo no pero si lo que podemos hablar que esto claramente como dijo el doctor es ilegal esto es un acto ilegal porque la ley lo prohíbe y además esto debería generar la responsabilidad tanto en el fisco en el ministerio correspondiente como en el medio de comunicación correspondiente porque si tú vas a difundir esa información que tú sabes que no debes difundir porque la ley te lo prohíbe no porque la ética la moral o los valores no la ley te lo prohíbe te mandaste la media embarrada y ahora tenés que poner el pecho a las balas y moverle los puntitos no cambia nada pero la ética es cuestionable o sea finalmente respecto de ética puede que tú estés de acuerdo con que lo hayan publicado y puede que otra persona no pero lo que dice Claudio finalmente es un tema ilegal porque por algo está prohibido legalmente entonces claro ahí es cuestionable pero nosotros no somos plantas yo creo que aquí lo legal está sobre finalmente el derecho de la información en este tipo de casos denme un segundo perdón denme un segundo doctor el doctor Enrique Párez entiende que se tiene que retirar si quiere responde la pregunta la con el tiro antes de salir doctor ¿cuál es la pregunta? ay que la cara no lo volve ay que tenía que ir es que yo creo que tiene un tema que ver quizás con el abogado que el derecho de información va por un lado y por otro lado lo que es legal o lo que es ilegal en este caso tengo entendido que finalmente como la protección de la información es un tema de que si tú la anuncias como en este medio finalmente estás traspasando lo que es legal entonces yo creo que por eso si el ministro de la salud tiene si también lo ético pero eso finalmente es más discutible lo legal está por sobre lo ético doctor yo me acuerdo y tuve una gran discusión con él con Juan Luis Castro a pesar de que somos bien amigos cuando él mostró el examen de este niño que falleció en la posta central ¿se acuerdan? si mostró un examen de laboratorio en cámara es lo mismo es lo mismo eso es es ilegal y es antihético ambas cosas porque tú no puedes mostrar el resultado de un examen de un paciente y acá lo que están haciendo entre comillas no es mostrar el resultado pero en el fondo están mostrando el resultado porque dice en ese lugar en ese espacio ahí vive una persona que tiene una enfermedad aunque no se muestra el detalle aunque no se muestra el detalle pero se ubica ¿por qué una enfermedad va a ser un estigma para una persona? o sea yo no puedo tener diabetes porque me van a ir a pedrear no puedo tener hipertensión arterial porque me van a ir a pedrear ahí está el kit del asunto o sea es más importante yo puedo tener una enfermedad que el derecho del resto de informarse exacto exacto yo puedo tener una enfermedad y por eso me van a perseguir por eso yo decía estamos volviendo casi a la edad media eso es inaceptable y además asociarlo a falta de información o a ocultar información por eso la ética es tan importante mezclarla porque nosotros somos seres humanos y esto es un complemento aquí está el sentido común si yo soy de un medio de comunicación que tengo una hago una acción que es un delito está bien pero puedo hacer a lo mejor una acción que no es un delito pero yo sé perfectamente que puedo hacer un daño inmenso y eso puede causar un tremendo mal eso también nos hace a que todos seamos responsables de lo que hacemos y lo que están haciendo ellos por tratar de arreglarla la terminan de embarrar porque además puede que le dé la información de una casa a gente que no tiene nada que ver y que nadie va a leer la aclaración del medio y esta información se le comparte y en Chile la comprensión de lectura es mala ese es el problema yo ahí concuerdo con usted senador sobre todo teniendo en cuenta lo que pasó en los vilos hace un par de semanas ¿se acuerdan? que la primera familia que fue diagnosticada trataron de quemar la casa trataron de quemar la casa entonces hay que ser súper responsables yo creo que esta es una respuesta a quienes critican de que la autoridad ha manejado de manera autoritariamente los microdatos que los alcaldes no tienen la información pero esto no es necesario hacerlo público a este nivel porque podemos tener problemas que son muy mayores ¿la aclaración apareció después? ¿o viene en el original? no, viene ah, viene en el original y nadie lee esa la postdata la letra es chica ahí viene aquí está a ver o sea, viene varios párrafos más abajo y después de varios mapas en donde justamente aclaran eso del cambio cada punto positivo ha sido movido entre 50 y 100 metros de su lugar original hace direcciones aleatorias de modo que toda la información desplegada es anónima van a andar todos con huincha van a andar con huincha pidiendo perdón, el cagazo que se va a andar es de producción pero así todo en el de Gloss el reportaje por ejemplo dicen que en el barrio donde vive el presidente Piñera hay dos casos y dan dos calles y te aseguro que todos saben los de ahí y dan dos calles entonces tampoco es tan aleatorio de todo el mundo y te dan dos calles porque basta que en el barrio de Piñera hablen con el jardinero de aquí a allá del amigo y saben perfectamente quién es el problema es en los sectores más vulnerables en que basta que un compadre se fuma un pito o el copete y empiece con huincha es una información súper importante para los entendidos en salud tener este mapa es evidentemente una información extraordinaria para manejo de la epidemia para los municipios también ¿los municipios tienen esta información o no doctor París el departamento de salud lo puede tener claro los municipios deberían acceder a esta información a través del departamento de salud con responsabilidad que normalmente lo dirige un profesional de la salud yo creo que tienen que tener acceso por lo que decíamos antes a lo mejor esa persona no puede salir necesita que le lleven comida necesita que le lleven los medicamentos incluso agua no sé doctor el 100% de los directores de salud en Chile le puedo asegurar en los municipios que son del área de salud no es que sean médicos hay médicos hay tecnólogos pero no hay nadie yo no conozco ningún ingeniero comercial no hay ingeniero comercial pero ¿cómo? ¿sí o no? pero en los hospitales no, no en los hospitales estamos hablando de atención primaria y si hubiera puede tener un posgrado en salud pública que es lo mismo porque en el fondo le enseñan yo no me opongo a que otros profesionales de la salud ocupen esos lugares todo lo contrario creo que hay que modificar el código sanitario justamente para darle más digamos capacidad de decisión a las enfermeras a las matronas a los tecnólogos médicos porque hay que ampliar el tema de la salud hay otra gente muy bien preparada que puede manejar también el tema de la salud los médicos no son los únicos que pueden manejarlo obviamente que hay especialidades en las cuales tienen que desempeñarse ellos pero hay que abrir ese abanico yo creo que hay mucha más gente que puede hacer eso doctor París le queremos me voy me quiero me quiero me quiero me dijeron que se tenía que ir a hacer le quiero agradecer que haya venido me entusiasmo eso nos pone contentos eso le pasa a todo tan bueno pero desgraciadamente me tengo que retirar gracias por acompañarnos gracias a ustedes su sabiduría la templanza también con la mensura con la que opina nos encanta que venga el programa doctor nos encanta gracias que esté muy bien también despido al senador Sondón gracias al senador por habernos acompañado esta mañana esta tarde de lunes tengo esta pandemia en la mañana o en la tarde viene por dos horas esta pandemia nos hace trabajar en el lugar o por Zoom tengo ahora una reunión gracias por venir me pueden abusar de muchas cosas señorita pero yo me he sacado la mierda siempre ahí nomás cortita cortita cosa que sea medio chante ya lo dije yo lo dije yo espérense un segundo a ver tenemos harta información para compartir con ustedes esta tarde Carlos Gutiérrez está con nosotros y tenemos una información de último minuto también respecto al caso de Fernanda Maciel la familia de Felipe Rojas pidió perdón le pidió perdón a la familia de Paula Correa a Paula Correa puntualmente los detalles de aquella información los vamos a manejar con ustedes a la vuelta de la pausa comercial junto a Carlos Gutiérrez aquí en el estudio ya regresemos ya estamos de regreso 17 con 57 tenemos un super consejo para todos ustedes limpia, desinfecta y desodoriza tu hogar con productos Beox productos ecoamigables y desarrollados comprometidos para cuidar a tu familia y el planeta también pues donde encuentro mi pack en tienda.lared.cl super fácil Mac ahí Max ahí está tu pack tienda.lared.cl ve esa página disfrútalo porque ahí eso y mucho más así es seguimos avanzando y ya está con nosotros nuestro querido Carlos Gutiérrez ¿cómo estás Carlos? bien Carly gracias por la invitación todo bien gusto verte tenerte con nosotros hoy día el día viernes conversamos respecto del caso de Fernanda Maciel muchísima gente nos preguntaba qué pasa con el caso cómo está Paola estamos atentos a aquello y dentro de la amplia conversación supimos que la familia de Felipe Rojas le pidió perdón a Paola ¿cómo le pidió perdón? habrá sido un perdón sincero ¿cuál fue la reacción de Paola? todos los detalles en el informe y luego Carlos Gutiérrez que parte del equipo de Paola conversa con nosotros es sumamente complicado y entenderán además que se trata del vecino Felipe Rojas para mí es un psicópata un enfermo mental y el mensaje a la familia de Fernanda estamos con ellos estamos a favor de la investigación no vamos a hacer nada para interponernos de ninguna manera no me interesa nada de ellos y yo esperé esperé que después que a él lo tomaron detenido yo esperé que ellos se acercaran a decirme algo prácticamente desde que se hubiera la noticia del hallazgo de la basamenta yo me acuerdo de haber saludado Paola y mi hijo Rolando también dos familias enfrentadas por el destino Lidia tiene certeza de que es el cuerpo de Fernanda Maciel porque ella presentaba tatuajes en su cuerpo conversación con el niño antecedentes exclusivos tras el asesinato que paralizó al país son los que le mostramos hoy cuando yo supe que ellos se iban fue cuando tenía que llegar mi hija acá a la casa y yo necesitaba cortar las ramas que quedaban a mi casa y yo ahí hablé con su hijo con Rolando yo le mandé un mensaje diciendo que iba a haber una persona que se iba a subir ahí fue el que cuando me respondió me dijo que ellos se iban a ir y que lo disculpara y que esto y que lo otro entonces yo le dije oye era solamente eso 24 de junio de 2019 la historia policial chilena agregaba un cruento capítulo Fernanda Maciel con 22 años era encontrada en la bodega de Yaima con puntiagudo en la comuna de Conchalí mientras en paralelo Felipe Rojas era detenido las consecuencias del hallazgo tejían así el escenario actual Paola en exclusiva se refirió a la interna entre los protagonistas ellos viven al lado mío pero yo no vivo pendiente de lo que hacen o lo que hacen yo de repente salgo y justo están saliendo y yo los miro porque yo no tengo por qué agachar la cabeza yo no he hecho nada malo y es que a casi un año de que se confirmara el crimen las investigaciones parecen detenidas el funeral de Fernanda y Josefa plantó un manto de duda respecto a cómo continuar la investigación en un escenario pandémico que impide nuevas diligencias sin embargo las supuestas disculpas del hermano de Felipe con la familia Maciel establecen un antecedente que no conocíamos Fernanda se da vuelta a mirarte a ti a ver si tú la estabas mirando hacia donde ella iba sí sí porque yo siempre cuando ella salía la miraba perfecto entonces ella se da vuelta siempre la miraba en qué auto se iba con quién se iba siempre siempre y eso me por eso te digo que yo me siento como no sé culpable entre comillas porque yo ese día miré y no me quedé mirando si yo me hubiera quedado mirando habría sabido ¿dónde? no pero no te no ¿por qué habría visto entrar a la bodega? sí pero ¿sabes qué? a lo mejor habría podido hasta salvar es que la verdad pero no me quedé vecinos por años fue el propio Felipe quien se presentó en el hogar de Maciel ofreciendo ayuda para encontrar a quien había enterrado solo horas antes en el patio de la bodega lesiones de las cuales fue sepultada impedían e imposibilitaban que pudiera ser descubierto más tarde un testimonio exclusivo del padre del joven que lleva 10 meses encerrado daría luces del actual escenario entre ambas familiadas me pregunto 100 veces ¿por qué? ¿por qué no se acercó? ¿por qué no no tuvo esa confianza de decirme viejo ¿sabes qué? por favor ayúdame me mandé una embarrada y necesito otra ayuda y lo arreglamos como te digo colaboración inmediata con la justicia si yo fui a dar la cara con él y todo eso entonces todas esas cuestiones me hacen sentir a mí una raya enorme relación claramente dañada en el marco de un crimen sin precedente sería Luis Petersen quien daría un segundo avance cuando la agresión a uno de los hermanos de Rojas la develábamos en exclusiva en el programa tengo la información particularmente que habrías tenido un enfrentamiento con uno de los hermanos de Felipe Rojas y te lo pregunto directamente porque sé que hay un registro está grabado no, no, no eso no va al tema tampoco de lo de Fernanda yo encuentro ¿me entiendes? no, no no he tenido ningún problema por eso te lo digo o sea eso como te digo no es el tema y no he tenido ningún problema yo sigo llegando a la casa de Paola no tengo ningún problema si no tengo orden de alejamiento de nada porque no he tenido ningún problema no te has enfrentado entonces mañana no vamos a ver un registro no, no solamente que hay un malestar si hay una molestia y eso por la situación que estamos pasando pero han sido esas cosas no más hoy sabemos que a pesar de esta negativa el enfrentamiento entre la pareja de Fernanda y el hermano de su asesino si existió de hecho la denuncia correspondiente por parte de la familia de Felipe fue realizada hasta ahí los lazos claramente parecían rotos eso hasta que la propia Paola nos entregara detalles de la actual relación entre vecinos yo esperé que ellos se acercaran a decirme algo no sé por último a contarme qué era lo que había pasado yo siempre estuve dispuesta a escuchar pero no fue así por eso yo digo ahora si ellos van a decir algo yo también tengo cosas que decir yo también los conozco a ellos yo conozco a Felipe yo conozco a su mamá a su hermana a todos y Paola si yo estoy en silencio es porque yo estoy respetando la investigación ¿me entiendes? pero si ellos van a empezar a hablar cosas que no son yo también puedo decir lo que yo sé al margen de estos antecedentes hoy la investigación por la muerte de Fernanda y su hija Josefa continúa en su curso detalles que hacen referencia a la forma en la que Maciel habría sido asesinada también salieron a la luz mientras el móvil y los participantes que habrían acompañado a Felipe en el crimen se mantienen en la nebulosa sin duda complementos importantísimos en la investigación de quizás el caso criminal más impactante de la historia policial chilena la verdad que lo que ha vivido Paola Correa durante los últimos meses es realmente terrible desde aquel 10 de febrero que desaparece Fernanda Maciel después todo lo que tuvo que soportar por consejos de la fiscal Varas que no hablara con los vecinos cuando ella algo intuía que tenía que ver Felipe Rojas puntualmente hasta que uno de los hermanos de Felipe Rojas le pide perdón por lo que podría haber hecho su familiar el único imputado y detenido en este caso Carlos si es Paola es una guerrera Paola es la mujer latinoamericana representada yo trabajo en muchos casos en diferentes países de Latinoamérica especialmente trabajo con muchas mujeres que han sido víctimas de desapariciones forzadas así que yo sé que me están viendo muchas de ustedes en los diferentes países de Latinoamérica así que aprovecho muchísimo durante todo este tiempo aguantándose tener al imputado en la casa al lado del muro hemos trabajado mucho en conjunto con ella para explicar estrategias de ver qué es lo que tenemos que seguir cuál es el siguiente paso y es yo no entiendo cómo puede tener una mujer tanta fuerza de aguantar tanto tiempo y además sumado a ello la pandemia que tenemos en este minuto que claramente nos afecta y que va a retrasar por supuesto el proceso investigativo pero sabemos que vamos por buen camino vamos a llegar a un buen puerto y para eso estamos todos remando para el mismo lado pero tú Carlos que estás en constante contacto con ella claro porque finalmente lo del caso de Fernanda Maciel no viene como contraspies en el último tiempo sino que desde un principio entonces o sea ha sido una constante en la vida de Paola Correa entonces ahora finalmente cuando escuchamos el otro día que ella misma nos contaba de que claro la última que era como la esperanza que existía cuando Felipe Rojas se había decidido a hablar después dice no la verdad es que no tenemos nada que hablar entonces finalmente es una tras otra una tras otra entonces finalmente a ella la levanta su otra familia que como esta fortaleza que tú hablas pero finalmente yo creo que tiene que ver con su otra hija con su nieta ahora una guaguita si la fuerza como te digo nosotros yo me integré en marzo del año pasado a este caso y yo creo que ese es el gran regalo que nos ha dejado Fernanda a todos de poder unirnos tanto imagínate que posibilidades iba a tener Paola Correa de poder obtener ayuda desde los Estados Unidos a un experto forense que estaba allá de tener acceso después de ello poder integrar a la doctora Cerda a nuestro equipo a William Ailar poder tener acceso a otros laboratorios esto todo esto lo está gracias a Fernanda lamentablemente alguien tomó su vida y eso y ella estaba embarazada y alguien asesinó una mujer en Chile embarazada eso no no nos podemos olvidar de eso ella fue brutalmente asesinada con su bebé de 7 meses entonces es algo brutal lo que ocurrió pero fuimos topándonos en el camino y fuimos llegando y estamos avanzando hacia una dirección correcta cuando esta historia se conoció y la abordamos durante el 2018 2019 siempre hablamos de como un barrio estaba sacudido dos familias vecinas estaban golpeadas los Correa y también los Rojas y yo creo que cualquier persona se puede poner en el lugar de los integrantes de la familia Rojas que no sean Felipe ¿cierto? sus hermanos sus hermanos sus padres sus tíos sus abuelos la gente que los conoce ellos no hicieron nada sin embargo se ven afectados por supuesto por lo que habría hecho Felipe Rojas y en este contexto hay un personaje de la familia de Felipe Rojas que siempre se ha mostrado un poco más abierto que siempre dio una explicación que nosotros en el reporteo que hicimos durante todos los años previos sabemos que también esto lo golpeó muy duramente en términos personales en su propia familia en fin y es esta persona la que se pone en contacto con Paola a partir de un hecho súper cotidiano Paola necesitaba podar unos árboles y esos árboles las ramas traspasaban de un lado para otro entonces Paola toma contacto le avisa a esta persona que va a podar los árboles y esta persona toma es como cuando uno está peleado con alguien y ese alguien te habla y tú te aprovechas de lo que sea de que te haya dicho para ya hable ya sé que te debo una disculpa en fin y esta persona de alguna manera aprovecha ese contexto de los árboles de las ramas para decirle pucha no sabes como me gustaría acercarme siento vergüenza de alguna manera le demuestra a Paola que a él la situación le duele que a él para él la situación es tremenda y que cuando Paola le dice mira no me digas nada por favor por favor no me toque el tema él le dice te entiendo te entiendo demasiado ya nos vamos a ir le dice que se van a ir del barrio que no la quieren incomodar que pucha y ojalá él o los responsables no con las mismas palabras estoy recordando lo que leí leí los mensajes los leí tres o cuatro veces y que él dice ojalá él o los responsables paguen él o los deja la puerta abierta él o los responsables él habla en singular y en plural que paguen entonces yo lo que leí fue de un hombre muy humilde muy humilde consciente de lo terrible que vive Paola de la situación de Fernanda pero también con ganas de pedir perdón pero a título personal a título personal del hermano de Felipe Rojas así es no fue un perdón de la familia no fue un mi familia te quiere pedir perdón estábamos los rojas en esta situación y además le dice como le expresa como la intención de no le dice no le dice te pido perdón pero le dice como me gustaría pedirte perdón una cosa que finalmente no se da porque Paola le cierra la puerta le dice no 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 dejémoslo hasta ahí yo solamente quiero ver el tema de las ramas en el contexto o sea Paola pese a todo lo que pasó todo lo que ocurrió sigue siendo muy decente y muy buena vecina para avisarle al vecino oye sabes que voy a traer una máquina y voy a cortarle las ramas que están en mi patio pero es para que por si acaso para que sepa y entonces es verdad es verdad es un tema sí entonces un tema potente y seguramente claro esta persona ocupó esa instancia para poder tratar de hablar con Paola y tratar de acercarse de alguna forma u otra y públicamente esta misma persona ha sido la que ha mostrado una cara más como si mi hermano cometió este hecho por Felipe Rojas él tiene que pagar o sea ha sido como el más sensato también un poco lo fue el padre de Felipe Rojas que la única entrevista televisiva que ha dado se la dio a Ignacia Rocha nuestro periodista acá que él cuenta una versión que incluso que lo lleva al cerro y le pregunta mirándolo a la cara dime la verdad tuviste algo que ver y que su hijo le habría jurado en ese minuto de que no habría tenido ningún grado de participación en la desaparición de Fernanda este hermano entonces que pide perdón es aquel aquel hombre que del otro lado de la reja el portón habla con Hola Chile días después de la detención de Felipe Rojas y dice esas palabras que señala Juli que en definitiva si él es responsable va a tener que pagar que evidentemente que no sabía pero no es la típica versión que habitualmente uno escucha no él no tiene nada que ver no hizo nada paren me están puro molestando no él decentemente también deja abierta la posibilidad de que si es responsable bueno que pague pero tiene que haber un juicio justo que es en definitiva la conclusión a lo que uno puede llegar tanto para la familia de la víctima como para la familia del victimario tiene que haber un juicio claro ¿y qué actitud ha tomado la madre Carlos tú que estás en el día a día más interiorizado la madre porque la madre yo nunca la he visto conversar con ningún medio nunca he conversado con ningún medio sabemos que la madre lo va a ver a él a la cárcel eso es la única información que tenemos igual también Paola nos contó que ella bajaba a la vista cuando se cruzaban recordemos que vivían al lado bajaba a la vista ¿tú sabes más información de la actitud que ha tomado la madre? no yo desconozco más información aparte de la que ya Paola lo ha hecho públicamente que en el fondo trata de evitar cualquier tipo de contacto con la familia de Paola o que si se ven se ingresa a la casa o se van raudamente más información que eso desconozco no sé cuál es la relación diaria que tienen ellos pero por lo que me ha dicho Paola claramente ya no existe relación o sea ellos tratan de no toparse dentro de las posibilidades por supuesto hay que recordar que en la casa al lado es imposible no saber si se abre o se cierra el portón yo ahí trato de ser empático con la mamá de Felipe Rojas porque bueno ayer fue el día de la madre ambas madres sufrieron porque no tienen a sus hijos una madre no la tiene porque se fue al más allá en situaciones trágicas desgarradoras y brutales y la otra madre lo tiene en la cárcel claro pero yo creo que no son comparables Germán perdóname porque la mamá de Felipe Rojas puede ir a la cárcel y recibir un abrazo a su hijo lo que le hicieron a Paola Correa no tiene nombre estoy completamente de acuerdo pero no es que yo le quiera pedir a la mamá de Felipe Rojas que le pida perdón a Fernanda a Paola en definitiva es algo tan propio ella también está sufriendo y ella no es culpable que su hijo si es considerado un asesino lo sea no es culpable o sea es un hecho personal de alguien joven de veintitantos años que habría matado a una persona con su guaguita pero es que tú estás perdiendo un contexto que es muy importante Germán recuerda que ellos no solo eran vecinos eran muy amigos durante los últimos once años eran amigos entonces ¿cómo tú te puedes explicar que un amigo tuyo amigo amigo vecino pandereta termine cometiendo este acto? no tiene ninguna explicación ni justificación pero la madre no tiene la culpa de lo que hizo el hijo sí pero yo entiendo a ver que lo complicada que puede estar la mamá de Felipe pero insisto ella hoy día puede ir a la cárcel y puede abrazarlo Paola Correa le quitaron le quitaron esa opción de poder abrazar a su nieta y de poder abrazar a su hija y eso tiene que castigarse eso tiene que tener un castigo eso tiene que y merece hacerse justicia respecto a eso en el fondo yo entiendo la mamá de Felipe y también supe que se querían ir finalmente no se fueron siguen ahí según lo que nos relató Paola pero no son comparables los dolores perdóname esto no es una competencia tampoco no fue esa mi intención comparar los dolores sino que es difícil para las madres que hoy tienen no solamente el caso de Felipe Roja a personas en la cárcel por haber cometido delito es difícil también no tener a su hijo sin duda es muy difícil porque tiene que pagar 20, 15 años y ojalá Felipe Roja si es considerado culpable le dé la mayor cantidad de años pero esa madre va a seguir cargando con un dolor de un hijo que se le descarriló en un momento exacto y que cometió un acto brutal que terminó por quitar la vida de una persona y por separarla de su madre y quieras o no quieras entiendes lo que quiero decir yo lo entiendo y quieras o no quieras yo creo que hay un momento que dices ¿qué hice mal yo? ¿qué hice mal yo? que finalmente claro es una respuesta que nunca nadie ella nunca la va a tener pero entiendo en el fondo lo que tú dices que también hay una madre que está sufriendo por lo que cometió su hijo el amor de madre también es tan grande es tan poderoso que Paola a pesar de ese mensaje que le manda el hermano ella siente que no la han pedido perdón no me han pedido perdón o sea dijeron que me querían pedir pero no me han pedido está muy sentida el día viernes el día viernes cuando conversamos contigo Carlos nos sorprendiste muchísimo cuando aquí en el programa nos dices que y tenemos la conversión con Paola y ella insiste en que para ella hay un solo responsable que hay un solo culpable que es Felipe Rojas pese a que su propio abogado y otras personas han deslizado que aquí hay más personas involucradas en este caso Claudio ¿tú cómo lo analizas aquello? Sí quería que me ayudaran un poquito porque no tengo claro Felipe tiene dos hermanos ¿verdad? Dos Uno mayor y uno menor No, no lo saben ¿el que pidió disculpas es el mayor o el menor? No lo sé Yo creo que fue el mayor ¿Qué importancia tiene? Porque este cadáver cuando pide disculpas señala de que si él o otras personas fueron responsables y hay uno de ellos que se ha participado mucho como familia en el tema de la defensa la teoría de la defensa que postula es que hay en el sector y en ese sentido es que han estado siempre en este juego de que Felipe va a hablar va a decir la verdad pero que a la vez mejor me guardo ¿mejor por qué? Porque tengo miedo a mi familia tengo miedo a las vendetas tengo miedo a los ataques Las famosas amenazas que eventualmente ha denunciado Jacqueline la misma abogada de Felipe que ha denunciado a Donaldo Duque como querellante entonces acá hay mucha gente muchos actores que han denunciado este tipo de medidas de amedrentamiento y siempre estas terceras personas responsables que aquí se le escapa yo creo se le escapó a este cabro cuando lo quiso pedir las disculpas las han mantenido bajo perfil porque yo creo que hay gente que de verdad tiene miedo de que algo ocurra y es la familia de Felipe Rojas y de hecho yo creo que en este día de la madre yo creo que Felipe aún guarda silencio o no ha querido contar quiénes son estas terceras personas en declaración judicial o en otro tipo de documentos y hacerlo extensivo a todo el mundo simplemente por proteger a su familia yo creo que Felipe dentro de todo lo demonio que es y dentro de todo es que yo siempre ocupo malas palabras dentro de todo lo desgraciado que es como ser humano por lo que hizo él sí se preocupa mucho de su madre y su familia y tiene mucho miedo de que lo que él hizo no solamente lo afecta a él en una condena en la cárcel sino que además esto le como se dice en la calle traiga una cola a la familia ya pero eso sería si es que Felipe no hubiese sido el único culpable en la desaparición y asesinato de Fernanda eso pero Paola tiene otra teoría completamente distinta habla de que para ella solo es Felipe Rojas el culpable efectivamente y eso parte porque Pedro siempre es indicado como único autor del delito Felipe y señala que no le da algún carácter específico respecto por quién lo hace sino que pueden haber habido distintos tipos de móviles pasionales de distintos tipos de cosas pero siempre señalan que solamente fue Felipe ¿por qué? porque Felipe es el único que podemos situar con las pruebas que tenemos hoy en día en el sitio del suceso ejecutando los actos a través de las cámaras declaraciones de testigo y todos los otros medios de prueba que tenemos hoy en día y la experiencia científica exactamente y todo lo que también nos ha aportado Carlos en el área científica y también los otros peritos que han participado pero también recordemos que hay actualmente pruebas que se están haciendo por parte de la defensa que intentan ampliar este espectro y que no solamente sea Felipe la única persona que participó en este hecho ¿para ti Carlos actúo solo? estamos tal como le dije el viernes pasado nosotros tenemos medios de prueba suficientes para que este señor hable o no hable a nosotros nosotros no nos vamos a guiar en base a lo que él pueda decir nosotros nos vamos a guiar en base a evidencia científica claramente nosotros si tenemos también otra arista donde seguimos investigando y agotando todas las pericias que son posibles de realizar para saber si hay cómplices también involucrados en esto porque puede que él haya actuado de forma material en el lugar pero también pueden haber cómplices que sabían de esto y que callaron o que falsearon su declaración ante la fiscal o ante la policía entonces eso también es una opción y eso yo tengo entendido que serían encubridores o cómplices en ese sentido cuando uno como abogado Claudio está en un juicio y tiene que adoptar una estrategia espérate 30 segundos lo que pasa es que la Paola está un poco enojada porque estoy opinando del tema entonces no prefiero que hable Carlos nada más porque no quiere que tú hables si no quiere que yo tú vas a prefieres respetar bueno entonces le pregunto si hay alguien que respetar es a Paola solamente es una orientación legal pero ella lo está interpretando de otra forma como que yo estuviera hablando en favor de la defensa y no quiero que Paola se enoje por esta o sea lo he pasado suficientemente mal para que más encima lo pase mal no estoy hablando del caso de Fernando Maciel estoy hablando de ti como abogado tú estás en un juicio y tienes evidencia suficiente para inculpar a una persona pero ahí hay cierta evidencia que puede involucrar a otros pero no es tan fuerte entonces tú decís indiciarias pero no son concluyentes entonces tú decís capaz que me salga peor si voy por todos mejor voy por este que lo tengo fijo ¿qué haces como abogado? yo como fiscal yo fuera fiscal disparo 100% al pájaro que tengo seguro perfecto ¿por qué? porque si llego a disparar a los otros lados a los otros pájaros respecto a los cuales solamente tengo prueba indiciaria y no logro acreditar su participación en el hecho eventualmente las defensas de estas personas me podrían afectar respecto a la persona que supuestamente podría tenerlo asegurado al 100% mejor no embarrar el sistema completo sino que tener una cosa bastante limpia y pura y depurada ahora el proceso a partir de lo mismo la pregunta al perito Carlos la prueba perdón al científico forense Carlos Gutiérrez Carlos si hoy día la prueba es súper poderosa seguro que tú nos has contado respecto de Felipe Rojas ¿es igual de poderosa respecto de terceros o no es así? y por ende el foco va a ir solo hacia Felipe lo que pasa es que nosotros vamos a llegar a la verdad y estamos desarrollando todas las perisas que sean posibles con las evidencias que hay y que la policía encontró para poder tratar de llegar y aportar a lo más cercano a la verdad yo siempre les he dicho en este gran rompecabezas van a haber piezas que nunca lamentablemente vamos a encontrar como el móvil por ejemplo móvil o a lo mejor otras cosas a lo mejor vamos a encontrar el móvil pero independiente de esto y por X motivo y yo siempre les vengo diciendo desde el año pasado en su minuto vamos a ver el tema de los errores las falencias y todo eso para que esto no ocurra de nuevo pero tenemos medios de prueba suficientes y estamos agotando otras instancias de otras pericias para saber si realmente existen algún cómplice o gente haya sabido de esto antes porque puede pasar o puede haber antecedentes previos a esto también entonces hay información que estamos manejando por razones obvias por un proceso el proceso investigativo aún se encuentra abierto por eso no lo puedo decir públicamente pero estamos desarrollando muchas otras aristas también para agotar todo nosotros vamos a llegar a la verdad cualquiera que está pero Carlos puede ser que sea una pregunta incómoda quizás pero pero llama la atención que el abogado Pedro Díaz siempre él habló de que habían más de un involucrado entonces me llama la atención que ahora uno escuchó o sea yo escuché el viernes a Paola Correa diciendo el único culpable es Felipe Roja entonces hay algo que no entiendo el abogado de Paola Correa siempre durante dos años tuvo una postura y ahora Paola Correa dice que hay un solo involucrado entonces hay algo que no me calza o quizás hay cosas que no quieren que se rebelen o hay cosas que no quieren profundizar que es por eso que vemos dos posturas tan distintas ahora no lo que pasa es que nosotros lo estamos viendo como en todo estamos viendo la escena del crimen quien está involucrado en esa escena del crimen quien cometió el hecho en ese lugar y quien ocultó todo eso y a lo mejor puede haber gente que sabía que pasó eso días después este señor le dijo a alguien no le dijo le comentó una especie de encubridor no sé cuál es el término legal encubridor o cómplice pero claramente nosotros también tenemos que cubrir esa arista para ver obviamente la pena es totalmente diferente tengo entendido y claramente es otra arista es diferente no significa que a lo mejor esas personas también cometieron homicidio claro o a lo mejor sí pero lo más porque se habló en alguna parte y en algún momento yo me acuerdo de Pedro Díaz que lo dijo acá de un video un video que mostraba a otra persona saliendo en bicicleta hacia el otro lado tú tuviste la opción o la posibilidad de ver ese video estamos todavía desarrollando esas aristas por eso es nosotros tenemos pruebas certeras de eso en ese momento que este señor que está imputado ahora ingresó a la bodega tenemos el tiempo exacto cuánto tardó dentro de la bodega salió sabemos lo que ocurrió en la bodega cuánto tiempo estuvo en el interior sabemos cómo falleció Fernanda no te lo puedo indicar todavía pero fue en un día él ingresó varias veces pero Fernanda fallece en un instante ¿en el mismo día que se junta? hay que ver hay muchas dudas que conversar todavía Carlos respecto a este caso una de las más grandes quizás es el móvil el motivo por el cual Felipe Roja habría atentado y le habría quitado de la vida a Fernanda Macir vamos a seguir conversando de esto y mucho más al regreso de esta pausa comercial ya estamos de regreso en Hola Chile porque eres el ejemplo vivo de amor y fortaleza en mayo celebramos el mes de la madre con un espectacular concurso donde vas a poder ganar un premio de un millón de pesos para participar envía mamá al 6070 recuerda por mensaje de texto mamá al 6070 el sorteo va a ser el próximo 29 de mayo vamos participa y gana extraordinario limpia desinfecta y desodoriza tu hogar no soy yo haciéndole la seo no no son productos Beox son productos ecoamigables desarrollados y comprometidos para cuidar tu familia y también nuestro planeta encuentra tu pack en www.tienda.larred.cl este y otros productos están disponibles para ti a precios espectaculares Carlitos Gutiérrez querido tenemos una noticia tremendamente dolorosa que contarle a la gente tras 26 horas de espera finalmente retiraron el cuerpo de una persona que había fallecido por COVID la familia hace la denuncia de demora es algo que se ha escuchado también durante todo este tiempo de pandemia a tu juicio cómo han funcionado los protocolos no sólo en el servicio médico legal sino que también en otros estamentos esto ocurrió en la comuna de San Joaquín como estamos viendo ahí en pantalla el tiempo que ha pasado es demasiado señaló el ministro de salud y también la familia tremendamente dolía ha hablado con distintos medios de comunicación que señalando justamente la desazón respecto de lo acontecido con este hombre que falleció por COVID ¿cómo has visto tú los protocolos? no sé si en comparación con lo que pasa en otros países como Estados Unidos donde tú resides Sí, bueno hace un tiempo cuando empezó toda esta pandemia en marzo nos juntamos cuatro profesionales la doctora Cerda el maestro William Aguilar y el maestro Diego Romo y que somos expertos en diferentes áreas relacionadas por supuesto con las ciencias forenses y comenzamos a desarrollar un protocolo en relación al manejo de cadáveres con COVID-19 tomando por supuesto la experiencia de otros países y era algo que no existía y que no existe hasta el día de hoy entonces a fines del mes pasado de abril ya lanzamos este protocolo y lo entregamos y de hecho lo estaban usando los gobiernos de Panamá el gobierno de El Salvador la Policía Nacional de Bolivia y algunas instituciones en Argentina que lo están acomodando sus realidades en este protocolo nosotros cubrimos todo todas las posibles aristas y las posibilidades que existen de hallar un cuerpo lamentablemente fallecido por supuesto en diferentes circunstancias porque nosotros o el Estado se está preocupando por supuesto de una persona que fallece en un resisto hospitalario pero que pasa como el caso que ocurrió dos casos ocurrieron lamentablemente este fin de semana que las personas fallecieron en su casa ¿qué ocurre ahí? tenemos que considerar que hay tres ministerios involucrados está el ministro del interior involucrado con las policías la PDI o carabineros con sus laboratorios respectivos se tiene que coordinar el servicio el ministerio de salud con el seremia de salud que regula las funerarias y además el ministerio de justicia que regula el servicio médico legal entonces son tres ministerios son tres ministros que se tienen que coordinar entre ellos para poder lograr algo o coordinar algo para que alguien vaya a retirar el cuerpo ¿qué es lo que pasó específicamente en el caso de San Joaquín y en la Florida? cuando una persona fallece en su domicilio tiene que extenderse el certificado de función y el certificado de función lo debe realizar un médico cuando uno está bajo un tratamiento médico el médico tratante debe extender ese certificado y decir sí, efectivamente esta persona falleció porque tenía esta patología siempre el médico tratante siempre un médico tratante o un médico que certifique que esa persona tenía problemas cardíacos falleció por anciano hay que verificar también y el médico debe verificar y observar que no hay lesiones o intervenciones a terceras personas entonces eso es fundamental porque si encuentra una tercera persona hay un golpe o la persona tiene un marcas de un sur con el cuello etcétera o un corte claramente no es una causa natural de muerte sino que puede ser una muerte accidental un homicidio o un suicidio entonces es ahí donde tienen que ir las policías por supuesto con los laboratorios notificar al fiscal van las policías y ellos perician el lugar toman las fotografías y llaman al servicio médico legal y posteriormente se hace la autopsia ¿cuál es el problema con el tema del COVID? que nosotros tenemos que considerar o las policías especialmente que van o los primeros respondientes que todos los fallecidos en sus casas tienen COVID eso es lo primero que ellos tienen que entender o sea deberían llegar con estos trajes siempre porque tú no sabes si él tenía COVID o no hay un caso que el señor fue diagnosticado positivo pero fue entregado su examen un día y medio después que él falleció incluso han pasado varios casos entonces las personas deben saber que esa persona falleció de COVID y que están contaminados y hay que recordar que el cuerpo un fallecido continúa contaminando sí claro eso hay los protocolos son bien llamativos el alcalde Carter denunciaba que en el caso de la Florida por ejemplo estaba esta persona fallecida llegó la persona al servicio médico legal sola o sea el chofer del auto solo manejando el autito y llegó a la casa solo sin ayuda bajó la bandeja claro esa bandeja y no se podía la persona entonces se fue no se lo pudo era una persona más corpulenta más grande tuvo que llegar la policía y ahí llegó carabineros a colaborar pero como que el protocolo es como bien a la chilena me he improvisado ¿cómo va a llegar una persona sola del servicio médico legal que están con tu no sé tu no ético no entiendo tiene complemento a lo que estaba contando Carlos lo que ocurrió concretamente en el primer caso que contaba era que la gente ve que fallece esta persona comienzan a llamar a carabineros y carabineros dicen chuta aplicamos el procedimiento normal hay que llamar entonces al hospital para que se llame al médico legal y de pronto le dicen oye y si tenía COVID ah chuta y entonces no sabemos y mejor aplicamos el procedimiento COVID hay que llamar al servicio de salud hay que ver activar el otro protocolo entonces al final los tipos no tenían ni idea de qué hacer y por eso que se demoraron tanto porque no saben qué protocolo activar y al final después de toda la vuelta que se dieron carabineros dijo ah mejor sabes que llamemos al ministerio de salud que se hagan cargo de ellos porque parece que este tema es COVID pero perdón yo creo que 26 horas es que es claro 26 pero perdón hay sistemas chilenos de Chilean Way Claudio yo entiendo que eso te puede haber pasado a principios de marzo estamos en mayo lo que pasa es que tienes muy poco muerto en domicilio entonces están muy poco preparadas las policías para lo que están explicando cargos no pero también han pasado casi dos meses enteros donde la gente estoy explicando como en Chile la verdad no como debería ser y como dicen los papeles si pero es que este protocolo lo que cuenta Eduardo es la pura y Santa Verdad normalmente llega el caballero con la cara y como él es solito y normalmente se puede el cuerpo en el problema y que pasa si el tipo mía tres metros no se lo pudo que es lo que pasa que el deudo ahí en la casa ha botado tu crees que eso es de un país desarrollado tu crees que eso le cabe a alguien en la cabeza cuando tu vives con tu casa cuando tu estás llorando tu familia muerta es que no tiene nombre pero eso es la realidad que ustedes están contando y que eso ocurrió realmente en la comuna bueno pero que eso es lo que hay que evitar que siga ocurriendo entonces finalmente hoy día algo hay que hacer cosa que alguien se haga cargo algo se haga responsable de que una persona no puede estar 26 horas en su casa después de muerte ¿cómo lo mejorarías Carlos? ¿qué cambios harías? claramente yo tendría un coordinador entre estos tres ministerios porque vuelvo a insistir hay tres ministros que tienen esa responsabilidad entonces hay que sacarle por supuesto esa responsabilidad a los ministros porque están preocupados de otras cosas por razones obvias entonces ese coordinador debe coordinar con las instituciones carabineros la PDI que van a hacer los laboratorios el servicio médico legal y los servicios funerarios a través de la ceremonia de salud y ahí decir ok fallecó una persona afortunadamente tenemos pocos casos todavía ojalá ojalá que se mantenga así no sé si va a ser real lo que estoy diciendo pero vemos la experiencia que está ocurriendo en Estados Unidos vimos lo que pasó en Ecuador vemos lo que está pasando en Brasil entonces tenemos que adelantarnos porque esos son recursos súper acotados si se enferma la gente en la UCAR si se enferma la gente en la CRIM el servicio médico legal y los funerarios no va a haber quien recoja los fallecidos entonces hay que tener cuidado que haya estado con nosotros esta tarde Carlos Gutiérrez un abrazo grande amigo mío gracias científico forense tremendo tremendo amigo gracias por acompañarnos que muy bien nos vemos gracias 18 con 40 nos separamos un instante y a la vuelta una tremenda sorpresa imperdible ya regresamos no se vayan muchísimas gracias por habernos acompañado por iniciar esta semana con todo el ánimo con nosotros gracias por acompañarnos gracias por abrazarnos cada tarde así como nosotros nos abrazamos desde el estudio con todo el cariño del mundo un beso gigante ay mira que buena ¿qué? súbanle la canción a ver no escucho no escucho un beso gigante chao que estén bien buenas tardes